Buenos días, bienvenidas a todas y a todos a una nueva emisión de primera ola acá en el Club de los Nofros, pero versión YouTube. Bienvenidas, amigas, hola Pau, hola Flor, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Últimamente mis saludos están siendo muy raros, ya sé. Sí, perdón, últimamente me río después que vos saludás, pero es como, ¿sabes qué vas a hablar? Yo era chica y entraba a su lugar que decían, como espectáculo infantil, que decían, ¿cómo están ustedes? Hola, yo soy yo forzada. Dejá de reírte de mis saludos, que estudié durante años para esto. No, 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 me río de Paula, con vos no me estoy metiendo, Chofa. Estamos acá, ¿verdad? Yo sí estoy. Sí, 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 sí. Ah, porque yo traigo una, me estaba mandando una pavadita muy grande. Estaba tratando de chequear cómo veían nuestros seguidores, nuestro programa, desde mis saludos. No sé, hice un par de cagadas. Sí, es como que el saludo es tipo, hola, bienvenidos, ¿cómo están? Sí, se va un poco el canal. Pero bueno, es lo que hay, qué vamos. Bienvenidos a la Argentina. Claro. Bueno, yo no estudié 10 años para decir hola y decirlo bien. Más bien todo lo contrario. Fui tartamuda la mitad de mi vida. ¿En serio? Tuve muchos problemas de tartamude yo en la juventud. ¿En serio? Lo disimulaba bien, sí, sí. Cantando como Marilyn. ¿Eh? Y cantando como Marilyn. Marilyn cantaba en todas las películas porque en realidad era tartamuda y nadie lo sabe. Por eso la hacían cantar. ¿En serio? ¿En serio? Sí, 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 sí. Ya, claro. Y por eso era todo tipo... Claro. Y susurraba también para disimular la timidez. ¿Vos hacías eso también? No, nunca fui a Andrea del Boca. Nunca fui a susurrar. ¿Andrea del Boca es muy susurradora? Claro. Una cabera en base a susurro. Y superposición de la... Claro. Claro. Mirá, era ella. No, no lo tenía esa. Y tampoco que vos eras el rey... ¿Cómo se llamaba la peli del rey tartamudo? El discurso del rey. El discurso del rey. ¿Y cómo lo superaste? No, bueno... No lo sé. De repente me empezó a pasar menos. Bueno. Bien. También me pasaba mucho que... Se me confundían las palabras. Bueno, pero eso es dislexia, ¿no? Claro, sí. No, dislalia. Mucha dislalia tenía ella. Bueno, ahora tiene nombre y en otras épocas no. Era simplemente que... No sé. Nada. Ahora todo tiene nombre, es cierto. Yo creo que era... Yo creo que era medio disléxica cuando era chica. ¿Y la superaste? No, no lo superé. Siempre tuve muchísimos errores en la ortografía. En realidad la tecnología me ayudó. Porque ahora, viste, con el corrector todo te lo hace solo. O que tampoco a nadie más le importa la ortografía. Entonces podés escribir hombre, sin H y con B corta y está todo bien. Claro, claro, claro. Exactamente. Es como una cuestión política esto de escribir con falta de ortografía a propósito, ¿no? Yo creo que sí, pero no termino de entender. Hombre sí, hombre sí, es una cuestión política. Después lo otro, lo que yo tenía entendido era que en un momento en el que se rompen todas las reglas, también se rompen las de ortografía, digamos. Claro. Porque vivimos un milenio donde se rompen las instituciones, se rompen las reglas que nos regían, y bueno, la ortografía era una de estas reglas. Sí, sobre todo viniendo como desde Argentina, con unas reglas españolas de la RAE, que muchas veces no tienen sentido. Eso también está bueno pensarlo así. Sí, el idioma es dinámico. Lo que pasa es que, sí, bueno, no sé si entraría en este tema. Pero sí, está bien que el idioma sea dinámico y que se vaya adaptando a los tiempos a los que tiene que funcionar. Lo que está bien también es que se entiendan las cosas, porque muchas veces pasa. Claro. Que no se entiende lo que la gente está diciendo, ¿entendés? Exacto. Porque es una fonética, digamos. O sea, yo ya a veces leo comentarios de internet que es como, ¡ay, mis ojos! Ay, no, no, lo que me cuesta, cuando no utilizan el pasado, perdón, cuando no utilizan los tildes para marcar pasado, o comas para marcar no tal cosa o no tal cosa. O sea, no sé, hay sentidos que se empiezan a perder y que quedan a cargo del que los lee, digamos, entenderlo, ofenderse o no, digamos. Sí, en ese caso hay muchas confusiones que pueden suceder. Claro. Claro, 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 claro. No, yo quise ser utópica y pensar que era una cosa como, bueno, si no nos van a educar y si no nos están educando a todos, bueno, destruyamos, perdón, del todo el lenguaje. Pero cualquiera, creo que me dice cualquiera. No sé, creo que puede haber un poco de eso, y puede haber un poco de que se han cortado los presupuestos en las escuelas públicas de una manera asquerosa desde los noventas hasta ahora. Eso mismo. No sé yo, hay un poco de todo también, digamos. Sí, obvio, obvio. Y bueno, después la tendencia a la anglosafonesización. Anglicismo, anglicismo. No puedo decir anglosajenes, no, no es verdad. Bueno, a los anglicismos. Que yo me acuerdo, me acuerdo, mira, mi abuelo Coco, qué hombre, qué hombre. En los años 90 comprábamos la 7up, y mi abuelo le decía la 7up, y el tipo, no te digo que sabía inglés, pero sabía que se llamaba 7up. Y era como que nos provocaba a mí, a mi hermano, ¿viste con eso? La soberanía, es una soberanía lingüística. Exacto. Y nosotros le preguntamos, pero ¿por qué Coco? ¿Por qué le decís la 7up? Porque ustedes hablan español, yo hablo español, ¿por qué le dicen 7up? Bueno, no hay nada de malo tampoco en aprender un nuevo idioma, y un poco comunicarse con palabras que no sean solamente... Lo que pasa es que, fijate, mi hijo me decía otra vez, qué loco, como que hay cosas a las que no se te... La primera palabra que se te ocurre está en inglés, y vos la traducís para decirlo, o sea, no usás la palabra en castellano para usarla, para... Exacto. Como palabras de acarrizaje, ¿no? Que se traducen... Yo a lo que iba con este ejemplo es que, al ser el inglés, por ejemplo, un idioma mucho más como económico, que tiene... Eso es cierto. Una forma como más directa, más ajustada de decirse otras cosas, por ejemplo, la eliminación de los signos de apertura, y de exclamación, de pregunta, perdón, es una tendencia, y después, bueno, el uso de palabras que son más cortitas, y que son como más, y miren, lo voy a usar a propósito, accurate, o sea, ajustadas. Me pensé también hablar de un tiempo en donde, queremos que todo sea más rápido y pronto, entonces... Y porque también, si no, mucho texto. Mucho texto, para que lo idioma español, el español tiene mucho piripipi. Mucho romance, mucho piripipi. Mucho romance, mucha conjugación del piripipi imperfecto. Pero el inglés tiene demasiado... El inglés tiene que se hablan con siglas, chicos. RCBP, LOL. ASAP. DJI. Hablar con tres letras es jodido. El inglés no tiene dos niveles para decir, I love you. I love you. O sea, cómo... Y los signos no tienen la palabra piedad y compasión. Ay, me jodés. No, ¿verdad? Programa... Programa... Próximo Barco Fantasmas. Barco Fantasmas. Primera ola. Y... Sí, sí, sí. Analicemos sus idiomas para saber sus intenciones. Está muy clara, es que esto es muy para Carlita, la bibliotecaria. Sí, sí, sí. Datos que le encantaría a la Carlita. Totalmente. Arrancamos muy en un plan Barco Fantasmas. Pero bueno, estamos en primera ola, nos estamos ajustando a esta nueva dinámica de YouTube. Estamos con varios dispositivos a la vez. Con cable Ethernet. Tengo un cable Ethernet, ayer el muchacho me trató de pelotuda cuando se lo compré. Le digo, pero dame el de 30 metros. Pero me dice, nena, 30 metros es como para una obra. 30 metros es un montón, es como un cuarto de cuadra. No, le digo, pero yo no tengo idea. No tengo idea de metros. No tengo idea de metros. Aparte, yo ya ando loca, ya lo agarré, me abrazó y le digo, son temas que realmente no me importan. Y hay poca diferencia entre el de 15 y el de 30. Yo pensando en plata, ¿viste? Y me mira como diciendo, pobrecita. Y me dice, imagínate, una cuadra tiene 100 metros. Y le digo, ah. Claro, lo que acabo de decir yo. Claro. Entonces, bueno, ahí agarré y me compré el de 15 metros. Bueno, así que acá estamos. La primera ola organizándonos con distintos dispositivos, con distintas cuestiones para salir de la mejor manera, compartiendo las emisiones. Entonces, ahora en este momento, por ejemplo, yo no estaría pudiendo compartir la sala en Instagram ni en la sala, perdón, la transmisión en YouTube, ni en Instagram ni en ningún otro lado. Pero sí lo pude, ahora te lo paso. Dame un segundo. Buenísimo, Pau. Porque estoy transmitiendo desde nuestro, bueno, nuestra transmisión central de la medianoche. Y, bueno, desde mi celular porque estoy con temas de internet. En fin. La cosa es que hemos dado el paso. Ya desde el domingo está todo el Club de los Náufragos en esta nueva etapa que es, bueno, hacer radio, hacer emisiones desde YouTube. Hemos dejado de a poquito, lo estamos dejando de a poquito a Clubhouse, con sus buenas y sus malas. Le hemos dado besos y abrazos. Y estamos emigrando hacia acá, una, bueno, una plataforma más, este, democrática si se quiere, que la conocen más gente, más fácil de acceder. Así que, bueno, los invitamos a todas y a todos a compartir este canal, a suscribirse, a seguirnos. Y, bueno, a quienes ya nos venían acompañando en la comunidad desde Clubhouse, muy agradecidas de que estén acá nuevamente. Hoy vamos a tener un programa bastante chill. Estamos, como les decía, de pruebas. Estamos como enterrando la otra app en el cementerio de las apps, donde está Snapchat. Está MySpace. Está MySpace. El Facebook Messenger. Bueno, en ese cementerio. Está ahí, le estamos haciendo, bueno, llevándole unos claveles. O unas pajaritas, como llevaría Luis Ventura. Pero, bueno, para el día de hoy tenemos preparado... Esa imagen de Ventura con la flor de pájaro. Era necesaria. Él es un generador de memes. Qué hombre. Esta foto a mí me va a llevar siempre, me va a llevar siempre mi corazón. Bueno, buen día, Ciervo, buen día, Mariana, buen día, Flor. Estoy leyendo el chat, tenemos delay en el chat, pero solamente para que sepan que lo estamos leyendo. Qué miedo, dijiste, tenemos delay, entendí, tenemos delay en el chat. No hablemos de los pelos de determinadas personas que incluyen en este programa. No hablemos nunca, con todos los aditivos. Gracias, chicas, por estar. Y gracias, Pau, si vos podés leer el chat, buenísimo, porque yo no estoy pudiendo hacerlo, así que, genial. Gracias a quienes se han sumado ahora. Agradecemos si pueden dar me gusta también, que eso ayuda a que otras personas lo puedan ver y compartir. Bueno, y sin más pedidos, presentando el guión de hoy, el menú, porque en realidad hoy son comidas al paso. Vamos a hacer un poco de chismes al paso, un poco de, nada, viste, vos te sentás, pedís un tempié, te tomás algo, te comes algo por ahí. Qué sé yo, terminás jugando un truco. ¿Por qué no? Con unos amigos, con quien atiende, va a haber juegos, va a haber comidas, va a haber chismes. Va a haber juegos, chicos, sí. Lamentablemente. Lamentablemente vamos a hacer una carrera de embolsados en vivo. Yo les hice una emboscada, mis amigas. Les hice una emboscada. Uno se descuida y Chofa te hace un Chofi Juegos y de pronto te... No entiendo qué hacer, o sea, yo nunca podés jugar a los roles. Porque todavía no entiendo cómo funciona, digamos, me arde la cabeza. Pero vos te descuidás y aparece Chofa con un tablero, ¿entendés? Y vos daba y decís, ¿qué? Te dice, fuerza, poder, no sé, ¿qué? Yo de lodo, no pasé. Flor a las 10 de la noche poniendo, ayuda, ayuda. De la loa, de la loa, yo no, me quedé en la loa. Pero yo te digo, después Flor nos termina, Pau, rompiendo el juego, viene Raúl o alguno de sus fans a decir, ay, no, el personaje de Flor, mirá. Sí, bueno, 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 bueno. Después nos agarra y nos pasa el trapo. Bueno, bueno. Bueno, antes de arrancar con los chismacitos, al paso, de paso, al paso, un poco lo que estamos haciendo en estos primeros programas es contar qué es Primera Ola, quiénes somos nosotras, no sé si quieren hacer una presentación de quiénes son ustedes, amigas. Pero, por lo menos, contar, bueno, mi nombre es Sofía, yo soy Sofía. Y tengo 33 años, no, no voy a hacer un identique de esa manera, pero quiero decir que los que están acá son Paula y Florencia. Yo no voy a darme apellido, porque Lolo me mandó a cambiarme a Chofa acá en la emisión, qué sé yo. ¿Cómo que? Hay que tener como... No, hay que... No, sí, obvio. Nombre artístico. Yo no tengo nombre artístico, boluda. Bueno, hay que pensarlo. Ah, bueno, ok. Florencia Lobato y Paula... Florencia Lobato es bárbaro. Florencia Lobato es muy bueno. Y Paula... Paula Roca. ¿Cómo no se le ocurrió atiner? Ay, Paula Roca me encanta, me pongo una marca. Es muy linda. Chofa Casano. Paula Gaján. No, Chofa Casano es bárbaro. Me gusta más Chofa Casanova. Entonces, ¿qué somos? Chofa Casanova, Florencia Lobato y Paula Roca. El mejor panel del mundo. La verdad que sí. Cada una que recuerde su propio nombre, porque yo mañana de todo esto me olvidé. Sí. A ver si se pueden cambiar. Bueno, voy a ser cagada. Buen día, Raúl. Llegó el Raúl y qué bueno. A ver si Raúl nos hace... Hoy que vamos a tener presentaciones nos hace de jurados. Bueno, todos van a tener que participar como jurados en algunos de los juegos. No les voy a hacer Chofi juegos, como me dicen las chicas. Juegos, presentaciones, guerras de embolsados. ¿Qué guerras de embolsados? ¿Qué guerras de embolsados? Ya no era carrera, era guerra. No, fue en vez de guerra de almohad y pegándose con bolsas de chera que te rasca todo de la cara. Lo menos Cris morena del mundo. Muy poco Cris morena, pero está sangrando la mejilla. Ay, por favor. Antes de, bueno, de arrancar por eso, bueno, la idea es, sí, presentarnos. Bueno, Casachofa Casanova, Florencia Lobato y Paula Roca. Somos tres amigas que nos hemos conocido de formas extrañas. En realidad, estas dos vedettes, Paula y Florencia, santas vecinas, como las presenté el otro día en el Orco Fantasma, se conocen hace muchos años, han tenido una guerra de vedettes en los años 90, que yo no puedo contar, quizás ellas algún día cuenten, pero salían con sus plumas por Rosario, por Santa Fe, en Ciudad Santa Fe, quiero aclarar. Florencia en Entre Ríos parece que tiene un pasado también de vedette y de bailarina, bailarina también de candomblé, que pocas veces se ha sacado a la luz. Y bueno, Paula hoy está en España, también, como queriendo olvidar, es como, ¿cómo se llamaba aquella flor violeta Montenegro? ¿Qué? Violeta Montenegro. ¿Violeta Montenegro? ¿Vio es una novela? No, es una vedette que se fue a vivir la vida a Europa y, nada, hacerse un poco la que ella no pasó por el bar. Vos sos un poco, bueno, Paula Roca. Sí. Nada, estoy haciendo una presentación, chicas. Es como una semblanza. Una semblanza. Bueno, yo acá, Chofa, desde Uruguay, conocí a estas hermosas mujeres de una forma particular, que fue a través de internet, como si fuera el 2000, y yo me conectaba al chat.com y decía, hola, no sé qué, no sé cuánto, cosa que no hice nunca en mi vida, sí, hice, me expuso un montón. Pero por suerte, en lugar de encontrarme con un señor de 50 años haciéndose pasar por una adolescente, me encontré con dos amigas de verdad argentinas, una en España, otra en Buenos Aires actualmente, de las cuales, bueno, ha salido esta bella amistad y además programa, un programa radial que forma parte de la programación de Club de los Náufragos, que es Primera Ola. Y aquí estamos haciendo esto, que es algo así como, según mi postura, yo quiero saber ustedes, Chiquilina, si lo ven distinto, es un programa que básicamente lo que hace es contar historias, chismes, un poco de periodismo, espectáculo, y muchos secretos de este tipo, con un enfoque sensible, crítico y humorístico. Eso sería como una presentación de Primera Ola. No sé ustedes cómo lo presentarían. Suscribo, suscribo. Menos mal que no somos viejos verdes y somos amigas, eso está buenísimo. Sí, por favor, sí. Y suscribo al humor. Bueno, bueno, y con esto aprovecho de preguntarles, ¿cuáles han sido, también para quienes no se están escuchando por primera vez, sus top 3 de programas favoritos de Primera Ola? Esto también es un chofe y juego. Todo es un chofe y juego el día de hoy, Florencia, date cuenta. No quiero hacer tops. Todo es como los más más, el top 10, el no sé cuánto. Eso es el inglés, ¿entendés? Estar haciendo rankings, por ejemplo, subiendo las cosas en tres escalones o cinco o diez. ¿Sabés muy de quién es? De mi querido compatriota que yo amo profundamente, y hablamos un poco de él, y tenemos que hablar más del señor Rodrigo Lucich, que hace al botón de la botón, era chin, pum, fuera. Hace chismes cantando. ¿Chismes cantando? Sí. Qué bien, no sé quién es Lucich. Hagamos una cosa, no hagamos un top 3, digamos cada una cuál fue el programa que más le gustó, así, dejamos contenta a Chofa, dejamos contenta a Florencia. Dale, me parece bien. ¿Qué les parece? A mí me gustó el de Burlando, por la cumbia de Burlando. Porque la cumbia de Burlando, que él mismo la pone, y donde dice que está fuera de la ley, y su apellido es Burlando, me parece un hallazgo brillante. Es muy bueno, es realmente muy bueno. Ahora, también me gusta, voy a hacer un top 3, también me gusta. Vamos, vamos. Lo que a mí me gusta es siempre cumplir la consigna, yo tenía ese problema en la escuela, como que lo que me dicen que tengo que hacer, no lo puedo hacer. Pero después, yo lo hago. Porque te da la culpa, primero sos rebelde, pero después sos culpógena. No, no, no soy culpógena. Por ahí me gusta la idea, pero bueno, no la puedo ejecutar porque me la están pidiendo. Me gustó mucho la de Cormillot, porque navegar sobre las aguas, de las paredes, de esa casa, y saber absolutamente todo lo que una persona humana puede llegar a coleccionar mientras no come, también me pareció brillante. Y sin vergüenza. Sí. Sin vergüenza alguna de mostrar. Sí, sí, sí. Y con... Desprejuiciado. Y con fotos en cada pared, llena, abarrotada de cosas, para que las cosas sigan estando en el mismo lugar y nadie se las toque, me parece genial. Haber descubierto eso me parece genial. Totalmente. Fue un programa increíble. Y descubrir que toda su maldad está bastante asociada a que no come y no deja comer. Es como el perro del hortelano. Y que se sienta con un maniquí para que tampoco come. Que él come con un maniquí sentado que está vestida por su esposa desde los 80, compartiendo la mesa. ¿Dónde come? Siendo un maniquí que no come y que nunca deja de tener cintura. Totalmente. Bueno, si hay alguien que nos está escuchando, por primera vez debemos aclarar que el doctor Cormillot es un eje fundamental de la primera ola. Se lo menciona mucho y a medida que van pasando los programas hemos encontrado esta forma de concatenar y que aparezcan todos los programas prácticamente, lo hemos mencionado. Pero que es increíble. Es increíble. Cuando Menem descubrimos que cuando Menem echa a Zulema y no le pasa alimentos, cuando echa a Zulema de la Casa de Olivos y no le pasa alimentos, el doctor Cormillot le acercaba viandas. O sea, todos los perfiles que hemos estudiado, en un momento de la manera más absurda, se relacionan con el doctor Cormillot. Sí, o sea, o se han alimentado de viandas de él y de comidas que él hacía. Sí. O han estado internados en su instituto. No, es tremendo. Hemos descubierto de las peores malicias del doctor Cormillot. Y también para quienes nos están escuchando por primera vez, bueno, sepan que nosotros venimos, como ya comentamos, de una aplicación, que ya le estamos haciendo el velorio, pero que nuestros programas anteriores están subidos a Spotify, donde nos pueden encontrar bajo el nombre El Club de los Náufragos, también así nos encuentran en Instagram, para escuchar estos programas top 3 que estamos mencionando, o los que quieran escuchar, bueno, por ahí les interesa otro. Pero bueno. ¿Y cuál más, Flor? No, no, ya dije. No, y me gusta también haber desenmascarado a Cris Morena y a Moria Castán. Me gusta también el poder desenmascarar. Me gusta mucho ese verbo. Desenmascarar. Bueno, muy bien. Me encanta. Bueno, dijiste cuatro, no tres, pero no voy a... Yo voy a decir una sola, entonces. Yo voy a decir que el que más me gustó fue Coronados. Ah, fue muy divertido. Al menos escuchándolo después es que me hizo reír a carcajadas, nuestra propia repetición. Sí. Me reí muchísimo escuchándolo después, así que este para mí es mi favorito. Donde hablamos de Lady Di, de su marido, y de todo lo que es la corona inglesa. Sí, fue muy divertido el audio de ellos hablando de cómo era el sexting del medioevo ese que hacían. Todo fue muy lindo. Sí, la verdad que sí. Carla dice, muy escubidula, Flor. Eso quise decir que sí, que es un poco escubidulo lo que estabas diciendo recién, Florencia, de desenmascarar. Sí, qué cosa que me molestaba en Escubidú, que siempre termina igual. A mí me molestaba que no hubiera algo sobrenatural, porque yo quería creer en lo sobrenatural. Entonces me parece que siempre es un tipo el dueño de la mina. Claro, qué rabia eso. Bueno, yo la verdad que no sé, no pensé tanto el juego. ¡Ah, escaradura! ¡Se hace hora! Atrevidísima. Pero el de Cris Morena está dentro de mis favoritos. Es más, cuando quiero cooptar a alguien para que se sume a la primera hora, le mando ese. Crisás. Crisás. Crisás por Cris, este, nada, a mi generación, no, ya lo vimos en este programa, a todas las generaciones nos ha hecho poronga, pero al mismo tiempo nos ha marcado en cuanto a tendencias estéticas, en cuanto a modismos en el lenguaje, hasta en lo actitudinal, diría, lo hablamos en ese programa, ¿no? El formato chiquitita es tipo de niña, 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 no, no quiero, no lo voy a hacer, porque el amor de mis padres no sé qué, no sé cuánto, ¡ah! Sí, todas eran, ahora, y todas eran, nada, andaditas, insoportables, pero bueno. Claro, y eso se le contagiaba a los niños desprotegidos de valores en sus casas, ¿no?, en algún punto. Entonces el análisis que se pudo hacer de Cris Morena, de ella como persona que es totalmente siniestra, además de sus contenidos audiovisuales, para mí fue uno de mis favoritos, y como yo ahora, que tengo 33 años, pero soy una estúpida, estoy viendo Casi Ángeles... Ay, cállate, yo estoy viendo verano de 98, cada una, bueno, cada una con su época, nena. Igual a mí Casi Ángeles no me tocó por padrón, yo estoy un poquito más atrás, pero lo que pasa es que mi hermana, que es más chica, que sí le tocaba, me dijo, mirá, vos estás tan deprimida, mirá a este Casi Ángel, y la verdad es que el nivel de delirio místico que manejaba Cris Morena es asombroso, o sea, lo miro de lo fantástico que es el nivel de delirio. Ahí tenía mejores decorados, porque resulta que en verano del 98 me doy cuenta de que cada personaje tenía su decorado, y no salían de ahí, ¿entendés? Entonces, si a vos te tocó estar permanentemente poniendo una pava, vas a estar los 648 capítulos poniendo la pava, es increíble. Es increíble, no, 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 es tremendo. A mí en el de Cris Morena me gusta mucho, en el de Cris Morena, en el programa sí, me gustó mucho lo que pudimos analizar ahí, y bueno, después, no sé, hay muchos que me han gustado, el de Cormillote es un clásico, ya a esta altura. Cormillote también hizo reír muchísimo. Muchísimo, pero bueno, más de los serios, me gustó mucho el que hicimos, de Bambino Mamón, que fue un poco hablar sobre las cuestiones de violencia, bueno, de varios tipos de violencia, pero de violencia relacionada a la explotación infantil, en la farándula, en los medios de televisión, y cómo está encajonada, ese creo que es uno de los que me gusta más de los serios, bueno, porque acá se ha pasado de estar a Muertas de Risa, a algunos programas un poco más serios, y un poco más, de un tenor un poco más sensible, o más doloroso también para nosotras hacer. Pero ese creo que es uno de los que, que también me recuerdo como, que fue difícil la parte de investigarlo, y también de hacerlo en el momento que estábamos en la espera como un bebé, así. También me gustó mucho el de Menem. Son temas urticantes. Sí, total, total. Menem lo hizo, me gustó mucho, y siendo uruguaya, y no conociendo en profundidad la historia política, sociopolítica, o por lo menos conociéndola desde los estereotipos, poder adentrarme un poco más, me encantó, y fue muy divertido. Así que bueno. Bueno, habiendo pasado... Acá la gente, si querés, leo un poquito en el chat, le están diciendo, Sofía Leardi dice que sus favoritos son los de personajes de cabotaje, como Victoria Banucci, el aval de Fedeval, y el de Rincón con Chango, que ese, la otra vez yo dije que para mí debo haber estado con resaca, el día que se me ocurrió la mezcla de esos dos personajes, pero bueno. Mirá, a Sofía le gustó. Gracias, Sofía. Muchas gracias. El de el aval de Fedeval, ese programa está buenísimo. Y el de Rincón con Chango... Sí, Penélope dice Los Niños del Maíz, Las Mamás de More... Uh, Las Mamás de More fue brillante, porque fue antes de todo, digamos. Antes de que... Sí, eran Las Mamás de More. Sí, El de Las Mamás de More fue precursor, fue hace un montón, fácil medio año. Y después, como que los programas empezaron a hablar de Silvia de Auro, de esto y lo otro, y nosotros habíamos hecho una investigación muy buena en su momento. Y Los Niños del Maíz, que mencionaba por ahí Penélope también, bueno, está relacionado con todos estos hijos de molde, de la parándula, que también ese fue de los primeros, así que gracias por recordarlo. Es verdad, Los Niños del Maíz es uno de los primeros. Bueno, estos programas que están mencionando, casi todos están subidos a Spotify. Muy bien. Bueno, gracias. Si alguien lo quiere escuchar. Gracias, Pau, por levantar ahí los mensajitos, y gracias, chicas, por estar comentando los que están conectados ahora y quienes nos escuchan después. Bueno, ahora vamos a arrancar, sí, con los chismecitos al paso. Y esto es como vos, por ejemplo, te tomás un bondi, por ejemplo, el Rápido Rosario. Mirá cómo te lo digo. O, porque, qué cosa que los argentinos son mandados a hacer perdón. Con el perdón de los argentinos que los quiero mucho, ojo, para ponerles nombres a las empresas. Son graciosos. Yo qué sé, a mí Muelita siempre me mata de amor y de gracia. No sé, como que, qué sé yo, bueno, no sé, el Rápido Rosario, si no me equivoco, tiene un águila de logotipo. Yo creo que sí, hay mucho micro que se llama águila dorada, águila no sé cuánto, águila de acá, águila de allá. El cóndor, el cóndor. Yo quiero decir que el uruguayo es más de poner siglas, tipo COETEC, NOSAR, ¿me entienden? El uruguayo no se llama. No se, tienen un queso que se llama LOV. Bueno, sí, eso es verdad. No voy a desmentir eso, es cierto, es cierto, es cierto. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Bueno, ok, después de haber hecho este pequeño chistín hacia mis amigos argentinos, imagínate que vos te tomás el Rápido Rosario, ¿no? O te tomás, no sé, qué sé yo, qué bondi, o agarrás el auto, tenés auto, decís, ah, vamos a hacernos un paseo, qué sé yo, por el Tigre. O, bueno, si estás acá en Uruguay, decís, ay, vamos a, vamos por la Rambla, qué sé yo. O ponéle que estás laburando, laburando todo el día, un día complicado, y en un momento te da hambre. En cualquier de estas situaciones te da hambre, ¿sabes? Mucha hambre. Pero tenés que seguir, porque ya sé, estás manejando, ya sé, el bondi para y te dice, no, tenés que comer rápido. Mirá que son 10 minutos, te ve, no, media hora y el chofer sigue, y el del Rápido te grita, porque mirá que yo con los del Rápido los conozco muy bien. Mamá, nena, que en media hora seguimos, no sé cuánto. O estás laburando y ya tenés, qué sé yo, 40 minutos máximo. Entonces vos tenés que comer al paso, y además no podés quedar demasiado lleno, porque después viste que la cosa se te compensa. Para seguir el viaje. Excepto que seas español, que salen a almorzar, comen y beben cerveza, y después vuelven a trabajar como si nada. Eso es una cosa increíble del español. También, rarísima. Sí, tienen otro chip, ¿no, Pau? ¿Qué hacen los españoles? Almuerzan cosas terribles con cerveza y vuelven a trabajar como si nada. Ah, sí, hacen eso. No sé cómo hacen. Yo que al mediodía llego a almorzar pesado, me duermo encima. No tengo la menor idea cómo hacen para comerse un cocido que tiene chancho, poroto, garbanzo, no sé qué, con un medio litro de cerveza, y después siguen trabajando así nomás. Sí. No, increíble. Yo también me duermo así, tal cual como si Pau me duermo encima. O sea, literalmente. Pero con cualquier pavadita que coma, ¿no? Es que tengo que comer muchísimo. Con cualquier pavadita ya la digestión me empieza a dar somnolencia. Estoy como los viejos. Sí, 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 totalmente. Por eso, bueno. Estos son comiditas al paso. Son chismetecitos al paso y cada uno tiene un nombre de comida que ustedes nos dirán en el chat, sí, bueno, si tienen relación con el chisme o no, porque estos son también un poco un juego. Obvio, todo es un juego el día de hoy. Son todos los juegos de Cris Morena. Acabo de darme cuenta. Claro. Chofa es un gran jugate conmigo. Soy un jugate conmigo, pero versión... Durazno. Versión durazno digital. Bueno, la primera comida al paso que tenemos en el día de hoy es una clásica. Una mirenesa en dos panes. Que para mí es una comida al paso que te funciona, pero que te puede salir, por lo general, si no conoces dónde la compras ni nada, te puede salir muy mal. Porque la melanesa en dos panes, viste que la carne puede ser muy mala, te pueden meter cualquier cosa dentro del pan, porque puede venir o completa lechuga, huevo, tomate, mayonesa, aceituna, morrón, o te puede traer una lasquita de mayonesa que te querés morir. Para mí, este chisme que les traje de milanesa en dos panes es más bien lasquita de mayonesa. Ya les aclaro. ¿Estás hablando de un sándwich de milanesa de toda la vida? Sí, pero en dos panes. No, está hablando de decepción en sándwich de milanesa. Claro. No entiendo por qué le decimos dos panes. Ah, porque acá en Uruguay se venden dos panes. Ok, vale, sigo, dale, dale. Pero el sándwich de milanesa es dividido en dos, es como que te lo cortan en dos. Bueno, milanesa en dos panes. El chisme que les traje para el día de hoy, un chismecito del paso, es la fuerte definición de Paula Chávez sobre el final de su amistad con Zaira Nara. O sea, son dos personas, son dos cachos de milanesa que no le importan a nadie. No, es que es una milanesa sin carne, con puro pan rallado. Es más, es pan rallado integral. No, con mucho perejil, que no sabe si el perejil o está podrido. La panesita y negra en el medio. Es una milanesa que se hizo solo con claras, que le sacaron la yema al batido. Pero bueno, la cosa es que entre Paula Chávez y Zaira Nara hay una guerra hace ya bastante tiempo, una guerra interna, que tiene que ver con el actual marido, perdón, actual no, con una de las parejas que tuvo Zaira Nara, que anteriormente fue pareja de Paula Chávez. ¿Qué pasa? Toda esta gente es muy blanca, muy pura y muy limpia para lo que es los medios de comunicación y la farándula. Entonces, sobre todo, Paulita Chávez, que tiene toda esta onda de colecho, comadre, comadre gerío, como el otro sanguango de Peter, y su vínculo con Zaira, que como ya hablamos en algún programa, Zaira es un perfil mucho más bajo que Wanda, pero igual sigue siendo una Nara, no nos olvidemos. Entonces, me parece que esa amistad que en algún momento, cuando Zaira tenía esa onda más modelo, más perfil bajo, funcionaba muy bien, pero en algún momento dejó de funcionar. Pero ¿qué pasa? Paula Chávez, esto no lo vio venir, porque vos no sabés cómo te va a caer la media de Sandoz Panen, y le dio el madrinazgo de su hija que cómo le puso a la hija Filipa, malísimo. Perdón a las mamis y papis de Filipas. A los más padres. A los más padres. Bueno, la excusa es que están peleadas por un muchacho, por un señor, que yo también les pregunto a ustedes qué pasaría, ¿no? Este hombre fue pareja de Paula hace muchos años, y aparentemente Paula le dio el ok a Zaira, de, bueno, sí, salgan juntos, no pasa nada, fue alguien del pasado. Pero la cosa entre Zaira y este tipo, que perdón, ahora no me viene el nombre, ya lo busco, la cosa es que si yo muevo mucha cosa acá, puedo hacer cualquier cagada con la transmisión en YouTube. ¿Cómo es? Se puso en serio la relación de este tipo con Zaira. Y parece que ahí Paula se sintió un poco incómoda, porque claro, es como, no sé, bueno, imagínate un ex, tú hizo Pau, vos me das el ok, yo me caso con el tipo, y después nos tenemos que juntar todo el tiempo. Y parece que eso... Con el cine, no termino de entender qué es lo que pasó. Bueno, últimas actualizaciones. Desde que ellas están... Esta pelea viene siendo como muy taponeada, es como que nadie quiere contar nada, todo está medio tapado así como con diario. Y el otro día, Paula estuvo en PH con el señor Andy Kurnesov, y dijo, yo no tengo doble cara. La modelo de conductora se refirió en PH al distanciamiento que hoy mantiene con la hermana de Wanda. Esto es una noticia de teleshow que les estoy leyendo. En este comienzo, en el programa de Andy, uno de los momentos más picantes fue cuando Andy le consultó a Paula Echávez sobre la pelea con Sera Nara, quien fue una de sus grandes amigas, e incluso la madrina de una de sus hijas. En estos minutos la conversación se pudo apreciar algo tensa e incomoda por parte de la pareja de Pedro. Bueno, acá, palabras de pauta. Hablé de lo que tenía que hablar y no quiero seguir porque si no todo el tiempo que hablo... Esperen que lo quiero hacer más tipo. Hablé de lo que tenía que hablar y no quiero seguir porque si no todo el tiempo que hablo siempre hay una nota mía en un portal. No es pelea, es distanciamiento. Estamos distanciadas y ya. La vida te va acercando a algunas personas y con otras no te sentís más cómoda. Ningún vínculo tiene que atarte a nada. Bueno, continúo. Tengo 39 años y mi cabeza fue mutando en cuanto a las relaciones y a las cosas que me gusta compartir con gente con el mismo código y la misma vida. Tal vez gente que en algún momento te pueda volver a acercar. Bueno, Andy le siguió consultando porque a Andy que se hace el antichimento le encanta. Y Paula siguió. Yo soy muy pasional para mis vínculos y me considero una persona súper transparente. Yo no tengo doble cara. Como me ves acá me vas a ver siempre. Cuando me desilusiono es muy difícil para mí. Soy muy determinante. Cuando algo me hace mal y me incomoda, soy muy así. No digo que es una virtud, pero cuando algo me incomoda, chau. No quiero decir más nada, pero no puedo hacer futurología. Es la vida misma. Nos vamos acercando o alejando de amigos. Bueno. Eso fue básicamente todo lo que dijo Paula Chávez siguió diciendo que son muy distintas, que no puede hacer futurología con respecto a la relación. Les recuerdo ahora sí que tengo el nombre, que la pareja es Facundo Pérez. ¿La pareja de Paula Chávez es Facundo Pérez? No, Paula. La pareja de tu tocalla es Pedro Alfonso. ¿Y de quién es pareja, Facundo Pérez? Además de Vero Cristen. Facundo Pérez fue pareja de Paula Chávez, supongamos, en el 90. No tenemos que estar investigado porque es un chismesito de paso. Pero ese es el... No, claro, pero ese chico es el de la Lersina. Florencia, seguime en esta. Sí, claro. Ah, ok, gracias. Está por sacar una bomba en cualquier momento. Yo me la imaginaba. Flor en cualquier momento le faltaba. Es uno de los novios imaginarios de Vero Cristen. Sí, es uno de los novios imaginarios de Vero Cristen, Facundo Pérez. Termino con esto y Flor saca y aclara un poquito esto. Facundo Pérez es el anterior a cuando Zaira se engancha con Jacob, que fue este marido que tuvo muy, muy como, más de la realeza del campo, digamos, que tenía un gorro y con el que tuvo un hijo y se separaron después. Tenía una boina, una boina que Icardi después copiaba también y le acusaban de copiar el look. Sí, 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 una boina, le decían. Una boina a los aguas. Y una bombacha gaucha, todo eso. A su vez, el Jacob se había apropiado de eso porque el Jacob es tipo, no sé, que creció en Sudáfrica o no sé dónde. Sí, es de apellido Von Pleasant, o sea, es de un colonialista, Jacob. Por eso, y después vino acá porque tenía un megacampo y se empezó a vestir como apropiándose de la ropa gaucha, digamos. Y después Icardi se apropiaba también de lo que es la boina y la bombacha. Y la boina. Icardi empezó a hacer toda esa apropiación en la época del Wanda Gate, recuerdo. Nada, la cosa es que... No, no, venía de antes la apropiación. Ah, venía de antes. La cosa es que aparentemente la relación entre Pieres, el anterior a Jacob, y Zaira... Y perdón, y Paula fue hasta unos 10 años o más, pero ellas ya eran amigas. O sea que en algún momento ellas convivieron junto a Pieres. ¿Sí? Después, más adelante, Zaira, según palabras de Zaira, le pide permiso. Che, te jodes si salgo con Pieres. Y Paula aparentemente le dice, no, todavía entran que a mí va, dale para adelante. Pero parece que no fue tan así, o que a Paula después no le gustó tanto la idea. Y está, y mantiene que sus códigos no van por ahí. Yo qué sé. A mí, a mí, personalmente, me suena a que Paula se quiere desentender de este sídupo. No sé qué opinan ustedes. Acá Mariana dice que es un verso porque Paula no quería saber más nada con Zaira y la pateó la primer huevada. Mariana, estoy con vos a full. Pienso la misma. Y el Raúl lo dice, que no tiene sentido la pelea a menos que haya pasado. Claro. Pero es que si supuestamente le dio el sí, sino porque supuestamente la relación entre Paula y este loco había sido hace mil años, y aparte Paula está... Por parte Paula, que es tan pura y tan colecho, se pone enfrente, digo colecho como concepto. ¿Por qué se le dice colecho a ella? Que tiene un hijo y le duerme con él hace un día. Tiene como cinco hijos y todo el tiempo habla del colecho y la teta demanda, y como que hasta hizo un show sobre eso, mucho tiempo. Entonces ella se sienta en la tele, con el marido al lado, con el bobeta de Peter Alfonso, y con un niño prendido a la teta, a denunciar a Zaira, a denunciar muy a la forma de ella, tipo, no, yo no sé qué, no sé cuándo, no sé qué, no sé cuándo. ¿Qué sé yo, flaca? Capaz que todavía te gusta. Tienes, admitilo, pero no lo admitas con el otro al lado. O volvé con piedras. No, yo creo que uno puede decir, no me molesta que salgas con alguien, y después caer en que en realidad no querés tenerlo en tu casa de nuevo. Sí, eso te puede pasar. Obvio, obvio. O sea, es así, ¿quién quiere estar compartiendo tiempo con su ex y su actual? Es una locura. Es que en realidad, yo personalmente, mi moral y mis valores no me permitirían de ser una amiga. Che, sí, garchate, salí con el mismo hombre con el que yo estuve. Pero yo soy muy conservadora. Perdón. No, pero parece ser que ella es mala persona, que es de criticar al que se va. Esa amiga critica a la amiga que se va, con la que queda, pero después cuando la que queda se va, también la critica. Ha hecho chucu, 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 chucu. Sí, esa. Es chucu, chucu. Bueno, bueno, nada, como les decía, es un chismecito al paso. Para mí no vale ni tres pesos. Es un gran esfuerzo para participar del chisme. Yo me costó todo lo que, todo esto me costó entender el chisme. Bueno, Pau, que no te caiga mal a la digestión, porque la idea era que fuera un chismecito light, para que poder seguir. Aparte, el que sigue, viene Flor, y este es un poco más complicado, porque esto es una comida que, yo no sé si se come en Argentina, pero en Uruguay se come mucho, es un poco costosa, pero es muy, tiene esa cosa de cumpleaños, es la pildorita. ¿Qué es eso? Yo tampoco lo sé. La pildorita, la pildorita es un pancho, no, para ustedes, ustedes dicen pancho al que es al pan. Nosotros le hacemos pancho al pancho a la salchicha, ¿sá? Sí, sí. Bueno, la pildorita es... A la salchicha sola. Y el frankfurter le dicen a los panchos. Claro, si es un salchicha o frankfurter, la gente que sabe hablar que no soy yo. Más bien los veteranos le dicen a los frankfurter. Bueno, la pildorita es como una salchicha cortita y gordita, que es deliciosa, es como un sabor del pancho concentrado, son muy caras, hay que decir, porque la marca que las hace es de tipo, ¿Paladini? Pobre, quedó allá diciéndole, hola, ¿cómo andás? ¿Es una salchicha bombón? Es una salchicha bombón. ¿Es una salchicha envuelta? No, es una salchicha suelta, suelta. Ah, en un palito. No, 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 no. Viene, como te viene el paquete de panchos al vacío, pero te vienen mini salchichitas. ¿Pero vos hacés mini panchitos, digamos, o sea, le ponés mini pan o comés las salchichitas? No, las comés con un escarbadiente, se ponen escarbadientes, o palitos, o algo más, bueno, si querés ser más cheto le pondrás, qué sé yo. Una espadita. Un palito, pero es lo que... Una espadita, claro. Y son muy de cumpleaños, pero la gente delira por las pildoritas, que se llaman así, porque ahora son muy caras, pero en los 90, en los 2000, las pildoritas eran comida de cumpleaños, era una cosa medio broncha. Pero al mismo tiempo, hoy son muy caras, entonces por eso el chisme que vamos a ver ahora, vamos a ver qué carácter tiene. Pero uso y recomiendo comer pildoritas alguna vez en su vida, por lo general se ponen en un plato varias pildoritas, o como una montaña de pildoritas, y se ponen mostaza alrededor, o mayonesa y ketchup, si querés, pero por lo general en mostaza, y te comés una pildorita y no podés parar. Pero es una locura. Me está dando hambre. Te cae mejor que un pancho. Me está dando hambre, acaso más que tres de la tarde. Vale, esta gente de la pildorita la manejo mejor, te voy a decir, creo que este chisme me viene mejor. Y me parece que sí, yo le puse pildoritas también porque son muy de subir pildoritas al Instagram, como la cápsula, viste así, capsulita, todo el tiempo, chiquitito, chiquitito, pero gordito y así, explosivo. Pero bueno, Flor, vos tenés este chisme. Cuando nos referimos a Flor nos referimos a mí, y este chisme sería el de elegante. El de elegante que no queda. Se dio a conocer las últimas declaraciones de Lian, elegante, que recién ha salido, ha recuperado su libertad, donde confirma el romance que había tenido con Wanda Nara. En realidad esto no es nada nuevo. Él, en la mesa de Mirta Legrán, al que había sido invitado, él ya había dicho nos estamos conociendo. Pero ¿qué pasa? Como todo lo que tiene, todo lo que rodea a Wanda, la gente nunca sabe si es verdad o es prensa. Inclusive su enfermedad, ¿no? Hay mucha gente que todavía dice, no está enferma, esto es prensa. Entonces este supuesto romance, si bien él ya había dicho, nos estamos conociendo, a mucha gente le costaba terminar de creerlo y no verlo como una movida de prensa. Quien no lo veía como una movida de prensa, evidentemente, Mauro. Claro, el marido, claro. Y al parecer, o sea, dos personas se han estrellado contra la puerta de Le Chateau. El edificio donde estaba habitando Wanda, en el que también habita Luli Salazar y hace las fiestas de Matilda en el Zoom. Entonces, dos personas se han estrellado contra esas puertas y los porteros han tenido que frenarlas. Y es por eso también que los vecinos se han quejado del paso de Wanda en este edificio. Uno ha sido Mauri Cardi, que desde abajo le gritaba, Wanda, abrime, Wanda, abrime. Pero como tiene como 80 pisos, tenía que gritar muy fuerte. Y otro es también elegante, que también la va a buscar un día y no estaba autorizado para entrar porque ya estaba Mauro. Y, bueno, comienza supuestamente a golpear todo y a querer romper para entrar. Ellos, sí, efectivamente, han tenido un romance en el mismo momento que Zaira estaba teniendo el romance con este superpolista internacional. Por lo cual, Norita estaba muy disgustada. Porque ella no preparó a sus hijas, no les enseñó lo que era una uña esculpida, no les enseñó todo lo que les enseñó para que después Wanda ande revolcándose con elegante. Esta es una gran interna que hubo en la familia. Y yo creo que Wanda por primera vez estuvo con alguien que realmente podía satisfacerla. Porque recordemos que Wanda siempre estuvo con jugadores de fútbol. Y mi teoría es que el jugador de fútbol, sexualmente, no es muy preocupado por la dama que lo acompaña. No es muy... Es más bien de esperar y recibir. Y además, recordemos que su último marido tiene algo que quizás también afecte la líbido, ¿por qué no? Que es el tatuaje de su propia hija en Animal Print. Que su propia hija bebe en Animal Print, además de los nombres de sus hijos mayores y de su propio nombre. Lo cual yo creo que también debe haber afectado la líbido de Wanda, que frente a los tatuajes verdaderos de Lian, en todo caso debe haber sentido otra clase de estímulo visual que su propio bebé acercándose en primer plan en su cara. En medio de jadeos. Hay un... Hay un... Es muy buena. Hay un Jesús también. Hay un Jesús. Hay un Jesús. Está esa misma también, ¿no? Ella misma su nombre es Jesús. O sea, hay un montón de cosas ahí que se acercan a ella jadeante. Es toda la familia, ¿viste qué? Como que se está cogiendo el álbum familiar. Exacto. Yo creo que eso es lo que hace que ella caiga en los brazos de Lian. Claro. Aparte, Lian, digamos, o sea, con el RKT, a mí me compra. ¿Qué querés que te diga? Ya no es agraciado, pero no sé. ¿Tiene un ritmo? Yo soy débil también. A mí... ¿La carne? La carne es débil. No sé. Me gustaba mucho el de Pibes Chorro, el cantante, que le dicen el traidor. No sé, imagínate. No sé cuál es, pero... Bueno, no importa. Pero bueno, ahí hay una picardía, ¿viste? Que bueno, se entiende que... Lo que pasa es que hay que ver si después en vivo no es una micropersona, porque todavía no se ha desarrollado esa persona, que edad tiene 22. Pará, tan joven. Es muy jovencito. Pero ya viene con su experiencia, viene con su calle, viene con su experiencia. Esto es sexy. Y no un jugador de fútbol que está siempre entrenando, que después está siempre con señoritas, que hacen toda la parafernalia. No lo dejan, además, ¿viste? Que no lo dejan coger. Exacto. Casi nunca. Tiene como el pen impedido durante la mitad del año. Aparte, imagínate que viene este muchacho, Elian, y le hizo una canción a Wanda, pero además le canta... Y le baja la cadera, y hace ese recate todo como... Que va como, ¿viste? Como me veo, relentizado. Y yo soy Wanda, que tampoco, digo, soy la reina de Mónaco. ¿Sabés cómo te bajo? Pero te bajo me refiero a que bailo, ¿no? No, pero es que Wanda también es broncha. Sí, obvio, ni qué hablar. Claro, o sea, en el fondo ella, digamos, su perfil es este. Y sí. Este... Pero, bueno, está. A mí me parece fantástico como... Bueno, en algún punto, este... Y Cardi... Perdón, tengo mucho ruido de fondo. ¿Te fuiste para siempre? No. Tengo mucho ruido, inclusive el mío propio. Así que me voy. Ahora silencio, y el silencio me... Bardunará. Aprovechemos a hablar mal de Chofi, que... Como hace Paula Chávez. Sí, sí, sí. Hablen mal de mí. No, es que hay un perro sin control como recate, como elegante, que es el perro de al lado. Tremendo. No, eh... Bueno, imaginemos el sufrimiento de Nora, el sufrimiento también de Icardi, que le dice, me estás haciendo quedar como las merreír. Recordemos... Ese... Ese... Esta extraña transmisión en vivo que hace por su IG desde... Desde Turquía, donde tiene una raya al costado, que le da como un peinado un poco nazi a Icardi. Y también se rodea de sus propios hijos, diciéndole a Wanda, ponete las pilas, que acá está tu familia y te estoy poniendo los hijos en contra, porque te andan... Horrible, sí. Sí, sí, sí. Es que ella como que hizo un lavado de cara después de los Martín Fierro, y con ese vestido negro que le mandaron a hacer, y que le nombraron como premio revelación. Después de todo el Wanda Gay, me parece que hizo como una limpieza de cara, con las presentaciones, con estos trabajos de conductora, y qué sé yo. Justo a elegante lo pusieron preso, que es un tema que nosotros tenemos... Mirá, es de los primeros temas que escribimos como temas posibles para trabajar, acá en la primera ola, de la usabilidad elegante. Porque ha sido un tipo que lo han llevado de aquí para allá, en los medios, y nunca... Nada, no sé, como que la protección y la protección que ha vivido me parece bastante interesante. También él, digamos, que tiene un par de cositas criticables. Pero bueno, más allá de eso, me parece que ahora Wanda, en esta lavada de cara, independientemente de la enfermedad que esté cursando o no, la respuesta que le da a la declaración de elegante, que es subir una foto, como todas las cosas que hace Wanda, sube una foto, creo que, de Icardi jugando al fútbol, poniendo un corazón, no me acuerdo si era así, Flor, exactamente. Sí, 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 las patitas, o sea, está como sacando las fotos de las patitas apoyadas mientras está mirando el partido. Ahí está. Nada, es como, digo, la mirada también forma parte de esta usabilidad elegante, ¿no? Que ha sido un tipo que apareció, la rompió, y así como estuvo en la cima, hoy parece que está ahí abajo, y también ella lo manda para, le da como una patada más contra el barro, contra el piso. Sí, no sé. Igual cuando ella vino y elegante estaba preso, se cuenta que ella estaba todo el tiempo pendiente y preguntando cuándo salía. O sea, estaba realmente preocupada por elegante, recordemos que ella ya tiene un novio que está preso, pero creo que a cadena perpetua, ¿no? Por un robo. Su primer novio, ella, Wanda, tiene su primer novio, está preso. Está preso por un robo. Que él dice, él va a robar una financiera donde se lavaba plata del gobierno, entonces sabía que no lo iban a denunciar. Pero cuando, con tan mala suerte, que cuando viene con todo el botín, justo se da el robo del siglo, no sé cuál fue de los robos del Banco Río, no sé cuál, que lo agarran justo a él. Y bueno, queda como adentro, no sé, tiene a un forever, no sé, como una cadena perpetua, o un 25 años, no sé, muchísimo. Y ese es el primer novio de Wanda. Antes que Waldo. Sí, 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 antes que Waldo. Antes de que ella llegue a ser famosa, digamos, fue como su primer novio de largo tiempo, y cuando lo pusieron preso, estaba creo todavía con ella. Mirá, bueno. Sí, 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 era ladrón. Ok. Bueno. Muy bien. Bueno, este ha sido el chisme, el paso de las pildoritas, y nos vamos al tercero, antes de que pasemos a un corte, no corte, porque no vamos a tener música en el día de hoy, ya saben que estamos en estos tiempos de prueba, de aprender un poquito. Tiempos de cambio. Tiempos de cambio, diría también Cris. Y nos venimos con el chisme de Pau, que la comida del paso que le tocó a Pau es el pastelito grigoyo, que este sí es uruguayo y argentino, me parece que no tenemos diferencia. ¿Qué es? ¿Un pastelito de carne? No, es el pastelito de hojaldre, este es dulce, este es una comida más dulce. Esta te puede caer un poco pesada, pero ya vamos a ver de quién se trata, y es natural que te caiga un poco pesado. Es un pastelito de hojaldre que puede tener membrillo adentro, puede tener dulce de leche, es muy para comer a orillas del mar, a orillas del río, en la plaza, ¿viste? Por lo general te lo venden en un cesto. Sí, acá lo hacen con dulce de membrillo o dulce de batata, de dulce de leche no lo hacemos. Mirá, con dulce de batata. También lo hacen. ¿De qué? De carne también lo hacen. Sí, de carne también, pero los menos. ¿De carne se hace? Mirá vos. Sí, muy, muy rico. El de carne es muy rico. ¿Pero es agridulce? Igual está en extinción. Claro. No lo conseguís más. Sí, está súper en extinción. Es agridulce, tiene azúcar encima y pasas. Mirá vos, qué interesante. No, 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 desconocía esa... Bueno, me parece que este pastelito yo podría llegar a ser de carne agridulce. A ver. Podría estar en extinción. Podría estar en extinción. Contanos vos, Pau, ¿qué te parece? Bueno, aparentemente Jorge Rial ha vuelto a la radio y ha contado el motivo de su vuelta a Colombia, que según él es por una necesidad psicológica de él que después de volver de la muerte necesitó volver al mismo lugar a donde había estado pseudo muriendo o no sé, o tiene síndrome de abstinencia, no sé, también puede ser esa la razón y se fue a pasar unos días a Colombia al mismo lugar a donde sufrió el infarto que ya sabemos qué pasó, que estaba con esta muchacha de corta edad comparada con él por supuesto y tiene un infarto y casi se muere y que no sabemos si es por... ¿Cómo? Se va a casar con esta muchacha. Yo creo que para sacarle la mitad de la herencia a Morena, pero se va a casar con la muchacha. ¿Se va a casar con la muchacha? No lo puedo creer. Sí, se casa. Las veces que dijo que no se iba a casar, qué pesado, ¿cómo le gusta el casamiento a ese hombre? No, para mí para joder la moranía, a Morena. Puede ser, puede ser. Bueno, recordemos que en Morena es posible que haya estado con un séquito de personas deseando con velas negras y pidiéndole a un santo que no voy a nombrar que Jorge Real fallezca cuando él estaba en Colombia. No solamente ella, sino varias personas habrá tenido mucha gente pidiendo lo mismo. Así que bueno, puede ser que él para vengarse se case. Puede ser. Y acá venganza va, venganza viene. Claro, sí, totalmente, venganza va, totalmente. La venganza engendra venganza. La venganza nunca es buena mantendrame y la envenena. Él dice que sentía muy adentro la necesidad de salir caminando y de pie de esa clínica porque había llegado en un Uber y se había ido en ambulancia. Entonces lo que quería era volver, pero volver de pie y con las botas puestas, según él. Porque según, porque él, sí, re pesado, porque dice que había ido con unas botas y que se las olvidó allá y que se las quería traer y volvérselas a poner. ¿Para lo de las botas puestas es literal? Lo de las botas puestas es literal. Ay, qué tonto que es. Me fui con esas botas. En el medio de esta nota en la que habla de esto, tira un que se fue a Nueva York y que bueno, que Nueva York está lleno de homeless y que a las 7 empiezan a aparecer los homeless como si fueran zombies y que la Argentina está muy mal pero peor están en Nueva York. Bueno, cualquier cosa. ¿Lo escucharon eso? No, la verdad que no lo escuché. No, no, para eso te tenemos a vos, Pau. Bueno, no, una cosa espantosa lo que dice, hablando de los homeless como si no fueran personas, para colmo, el vestido de blanco, no sé, ahora que resucitó se ve que se tiene que vestir de blanco. me llama la atención que no tenga como, que no haya querido ir a buscarla a Dios, por ejemplo, eso es lo que me llama la atención, porque vieron que la gente cuando resucita después se pone un poco vistorzueiro, que empiezan a buscar a Cristo, a Dios, como por ser. Sí, pero en este caso real no se puso místico, porque hablan acá como de un motivo místico, pero en realidad después dice que es psicológico para ir a buscar estas botas de las que les acabo de contar. Y seguramente para después ir a Nueva York a ver los zombies. Así que bueno, Real volvió a la radio con su programa. Perdón, me tuve que ir, entonces, ¿qué pasó con lo del problema en Nueva York? Sí, no es el problema en Nueva York, es el problema en Estados Unidos, o sea, tienen más de 40 millones de personas pobres y nada, no lo pueden admitir, y además tienen el problema del fentanilo, que es la crisis de adicción al fentanilo, que es como, ahora sí, ya te mata tipo en dos veces, y te deja zombie, entonces, es como una nueva... Con lo que corta la cocaína. Claro, y que te mata. Y además tienen el problema de la adicción a los opioides, entonces tienen un montón de gente viviendo en la calle por eso, y Posta sí que parecen zombies, pero se ve que, bueno, Real quiere hacerle campaña a Argenzuela, y entonces, bueno, dice, no, peor están en Nueva York. Pero sí, es cierto que hay un montón de gente pobre, hay un montón de gente viviendo en la calle en Estados Unidos, y es algo de lo que no se habla, y hay un montón de gente viviendo así porque realmente hay una adicción terrible a esa nueva droga destructiva. Siempre ellos están en la vanguardia de la nueva droga asquerosa, ¿te acordás en una época la meta, la meta, ¿cómo era? La metanfetamina, no. La metanfetamina, creo que se llamaba así, que después te mostraban la foto del antes y el después, y quedaban, ¿verdad? Tremendo. Bueno, y sumando a esto un sistema de salud en Estados Unidos que margina y en esa marginalización enloquece y deja en estado de situación de calle a que no puede pagarse un tratamiento desde el más básico, ¿no? Totalmente. Una tomografía, por ejemplo, que acá en un hospital público te la hacen, si es necesario, te la cobran 16 mil dólares en Estados Unidos. O sea, imagínate, ni siquiera podés tener un diagnóstico, porque para tener 16 mil dólares tenés que agarrar un montón de tiempo. Yo descubrí hace relativamente poco el miedo que le tienen los estadounidenses a las ambulancias, pero le tienen terror a que, por ejemplo, te quebrás en la calle, te quebrás jugando al fútbol, no sé, lo que sea, y que un amigo o un transeúnte pida una ambulancia porque te fajan. Te endeudás. Te endeudás hasta las pelotas. No es como pasa en Uruguay, Argentina, que, bueno, está mal o bien, está dentro de la cobertura médica, que si vos tenés un accidente te levante un vehículo, te levanta un grupo de médicos. No, no, te pueden salir seis mil dólares, ocho mil dólares y para arriba. Nada, o sea, un ejemplo que me dio esta persona con la que hablaba, que son estadounidenses, es que una mujer toda quebrada la pierna se termina subiendo a un auto para ir directamente al hospital para evitarse el pago de la ambulancia. y también hay un tema que no hay salud mental pública, entonces todas estas personas con problemas de salud mental viven en la calle precisamente porque en la época de Reagan cerraron todas las últimas lugares que eran de salud pública mental. Por eso... Claro, ver gente, ver gente, no sé cómo decirlo bien a esto, no quiero decir locos, no quiero decir ver gente loca, pero ver gente como desequilibrada, pongámosle en la calle, habla también de cómo está afectada el sistema de salud mental en el lugar en donde estás. Sí, claro. Bueno, es una persona hablando sola, ¿entendés? Y bueno, me parece que esa persona quizás podría estar mucho mejor, podría estar tratada, quizás tiene, no sé, una esquizofrenia y necesita una medicación que no está teniendo. Sí, claro, pero yo he visto personas sin cara, digamos, solo con los ojos y un agujerito para comer, por ejemplo, en la calle, viviendo, que es como, no sé, el póster de una película de terror, eso lo he visto mientras iba caminando entre gente que estaba viviendo en la calle, o sea, no hay instituciones. Bueno, en fin, volvamos a Rial. Al final fue todo un rodeo para decir que Rial tenía razón, de alguna manera. de alguna manera Rial termina teniendo razón en esta historia, no nos está gustando. Cambiamos el chisme. Cambiamos el chisme. No tenemos la razón Rial, por favor. Bienvenida, mi querida Ani, que se acaba de sumar acá a Primera Ola del Club de los Náufragos. Acabo de mandar un mensaje masivo a varias personas que no se podían sumar, quizás, desde la otra plataforma. Ahora estamos en YouTube y aprovecho a decirle a todos los que se vayan sumando, a todos y todas, que pueden, por favor, les agradecemos darle me gusta a esta transmisión y también compartirla. Te mando un beso enorme, Ani, gracias por estar por acá. Y, bueno, continuamos con el chisme de Rial y pasamos al siguiente segmento, si les parece. Pasemos directamente, entonces, ahora que viene el juego. Bueno, viene el juego, viene otro juego. Las postas, las postas de chofas. Sí, 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 sí. Les prometemos que ya para la semana que viene viene un programón de estos de, ¿cómo se dice? De colección. Pero, bueno. ¿De investigación? De investigación, de Telenoche Investiga. Pero estamos, como ya dijimos, probando. Bueno, hoy vamos a hacer una batalla de mediáticos. Bienvenida a Adri, también, que se sumó a la transmisión. Estamos haciendo, en el día de hoy, chismes al paso, estrenando primera ola su primera transmisión en vivo por YouTube. Vamos a hacer una batalla de mediáticos y necesitamos de la ayuda de todas y todos ustedes, de quienes están en el chat, porque Paula tiene a su superhéroe o superhéroina, Florencia tiene a su superhéroe o superhéroina y también lo tengo yo, pero son una suerte de superhéroes del mal. No piensen que vamos a traer a la gente políticamente correcta o gente que ustedes digan, uy, sí, quiero tenerlo en mi mesita de luz para siempre. No, todo lo contrario. La idea es buscar a quién tiene el mayor poder del, bueno, sí, quizás del mal. Dentro, obviamente, de lo que nosotros... ¿No sería un villano? Un villano, pero no un superhéroe. Un supervillano. Ah, claro, un villano, es verdad, estás describiendo un villano, no un héroe. Bueno, bueno, pero para mí el mío es un héroe, yo lo voy a defender como un héroe. Bueno, el tuyo para vos sí, obvio, ¿por qué haces eso, Sofía? Bueno, cosas que pasan. El tema es que vamos a estar viendo cada una de las fortalezas, de las debilidades, así como si fuera un juego de rol, por eso Flor se puso tan nerviosa, porque le hice meterse en un juego de rol, para evaluar cuáles son las cosas que tienen, nada, que los hacen tan poderosos, y la idea es elegir al mejor mediático, al mejor villano mediático, en este enfrentamiento, después podemos hacer una riña de gallos, si se quieren, en otro día, y traer más villanos. Les cuento, las categorías que vamos a estar evaluando de estos villanos son la irrupción en el medio, ¿cómo se introdujo esta persona en el medio? ¿Cómo apareció? ¿Fue de la nada? ¿Fue con un escándalo? ¿Apareció de forma seria con un programa de televisión? ¿A través de la gráfica? Bueno, luego vamos a estar evaluando la permanencia en el medio, vamos a ir variable por variable, a través de cada personaje, también vamos a evaluar algún caso emblemático que queramos resaltar, su superpoder, ¿cuál es el superpoder que tiene? O la supervillanía, y por último, si tiene una frase célebre. Así que bueno, les agradecemos que ustedes quieran colaborar con sus supervillanos en el chat, y que también nos vayan diciendo quién creen que es el ganador. Así que bueno, primero presentemos cada una a quién trajo, quién es su Pokémon. Ay, me tuve que ir porque estoy con un tema de termotanques. Mi Pokémon que está muy lejos de termotanque, pero no tanto, porque si lo pensamos bien, creo que podría unir termotanque a doctor Mulberger. Ese sería mi supervillano, y tendría toda clase de poderes, tales como ofrecerte un tecito y dormirte, poseer dos caniches que se emocionan con las películas románticas, dormirte y cuando te despertás tenés otra cara y los tensores, otra nariz y otra clase de cosas, operarte y que no mueras por la operación, ya que has muerto por aspiración de galletita, hay, 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 por ejemplo, ahora, después de haber intentado vender la cura del COVID, reabrir una clínica, en un campo de garbellano, pero con capitales alemanes, no, si tengo toda clase de poderes, no, no, bueno, está, despegado, a ver, Pau, tu pequeña presentación, ay, yo no me acuerdo a quién elegí, porque tengo a los dos, bueno, tranquilo, andalo volvando, si querés que, tengo acá un par de apresiones, decir tuyo primero, dale, yo el mío ya lo saben, quienes nos vienen escuchando ya saben que yo tengo una debilidad por el señor, me pongo de pie, Luis Ventura, y obviamente, sí, estoy de pie en este momento, mientras abro una pestaña para decir, perdón, porque quiero, hay algo que me gusta mucho, mucho, mucho de decir de él, que es Luis Antonio Ventura, y que es argentino-brasileño, me encanta que sea de la banda oriental y del río grande del sur, él nos representa a todos, pero bueno, quiero comentar que Adri elige a Janina, y Mariana elige a Lío Pecoraro, porque es re villano, lo veo y veo el mal, don no guay, pero me da esa vibra, bueno, ya tenemos ahí, en la audiencia, a otros más que eligieron. Yo ya tengo el mío, dale Pau, el tuyo, el mío es el doctor Cormillot, iba a ir con Cris Morena, pero tenía miedo de no ganar, porque como esto va a ser una batalla, tenía miedo que Florencia, si me duerma, y me gane. Perfecto, perfecto. Así que voy a elegir al doctor Cormillot, quien estuvo años, esperando que los gordos nos sintiéramos lo suficientemente discriminados como para poder acudir en su ayuda, esperando así, haciendo tap, cuya autobiografía se llama Alimentación en el Calostro, y cuyo superpoder es comunicarse con los objetos inanimados y acumularlos en grandes cantidades, porque yo creo que él le va a hablar con todo esto que tiene dentro de su casa. Bien. Bien. No te olvides, no te olvides que él, perdón que me meta en el superperdeo, hace una danza en suspensión, o sea, como que vuela Cormillot. Sí, sí, él vuela también. Con el superpoder que huele, sí, 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 él vuela, porque el ser liviano es una cosa que le interesa mucho. Bueno, bien. Y además, bueno, la frase que la decimos ahora o después. Después, en el final necesito las frases. Me las van a preferir para hacer así como un cierre épico. ¿Qué frase? Ay, Dios mío. Hay que tener una frase célebre, es que de Cris Morena no tenía ninguna, salvo que no me acordaba bien cómo era lo de Romina. Romina, para acá, para acá. Jugá, jugá, jugá para allá, a la izquierda, a la derecha. Bueno, Flor Patruno tiene a Cris Morena como su villana, así que ahí puede usar esa frase. Bueno, no las voy a hacer variable por variable porque me van a matar con este juego, sino, porque yo ahora les iba a evaluar variable por variable, pero no pudo ser tan tensa con los juegos. Porque, pero podríamos empezar por irrupción en el medio, y que está una fuente de irrupción en el medio, pero aparte, ya no nos queda tanto programa y todavía nos queda un poquito. Otro jueguito, pero más chiquitito. Ah, y ahí está Lolito escuchándonos. Saludos, guapas, dice, un beso, Lolo. Gracias por estar por acá. te queremos. Estamos con la segunda transmisión del Club de los Náufragos acá en YouTube, esperando que salga lo mejor posible, pero agradecidos de que estén todos por aquí. Lolo, adiviná lo que estamos haciendo, estamos jugando juegos. Jugando juegos. Estás haciendo, salto de embolsados, pero digitales. Bueno, como dije, mi villano favorito es Luis Ventura, su irrupción en el medio fue en Intrusos en el espectáculo, pero él venía trabajando en la gráfica hacía muchos años, y además se ha cansado de contarnos cómo fue él quien descubrió a Jorge Real, a nuestro pastelito criollo. así que, no sé, digamos que si bien aparece como el segundón, yo creo que es el primerón, siempre. El primerón. La permanencia en el medio, que era otra de las variables, nunca muere, yerba mala, nunca muere. Ventura podrá estar en cualquier programa de cuarta, pero ahí está, Luis. A mí lo que... la permanencia en el medio también es buena, porque yo tengo Cormillot, que tiene 125 años. Ah, bueno, ahí me gustó, me gustó batallar. Claro, batalla. Cormillot, 125 años, vos, Flora, ¿en cuánto estás de edad? Vos estás jovencita, querida. ¿Yo con Mulberger? Sí. No, qué jovencita. Tengo 77 años. Uy, yo soy el más joven, yo tengo 67, y estoy hecho percha, y me como todos los fritos. Es que vos estás muy desmejorado. Muy desmejorado. Estoy hecho pelosa. Sí, bueno, es verdad. Sí, sí, en permanencia en el medio, y creo que mayor cantidad de horas en el medio tengo yo, pero no sé quién de los tres ha sido escuchado con mayor atención, porque ustedes dos tienen un poco más de seriedad que yo. Y yo tengo muchos libros. Y a mí cuando, a mí, me han escuchado mucho, porque tuve a mi vocera que hasta hizo una obra en Carlos Paz llamada Alegría Orto Molecular, o sea, he sido muy escuchado, y sobre todo cuando al comienzo de la pandemia dije que tenía la cura del coronavirus en el programa de Moria Kazan. Es verdad. Y también, si escucharon mis audios filtrados donde le hacía Macumbeta a Moria Kazan, también he sido muy escuchado. Es verdad, que le habías hecho Macumbeta a Moria Kazan. Yo en el árbol de papá. ¿La enteraste? La enteraste ahí. Sí, la había enterrado. Y también, tengo otra frase que cuando dije que Moria Kazan tenía el cerebro comido por la cocaína. Es cierto. Ay no, eso no me lo acordaba. Sí. ¿Dijo eso? Florencia Muehlberger es muy amiga del señor, ay no sé mejor el nombre. Carbelliano. Carbelliano, claro. Otro que aparece en todos los programas de la Ola, vamos a tener que hacerlo en algún momento. Urgentemente. Pero con un miedo, un miedo, no sé si yo les conté la noche que lo estábamos mirando el Instagram de Carbelliano, desde la cuenta de una amiga, y al segundo le llega una solicitud de amistad de Carbelliano. No. Me está jodiendo. No puedo ir a las 3 de la mañana. El miedo que nos agarró. Pero le dieron like sin querer. Ningún like sin querer. Pero para mí debe tener un software para saber quién lo está mirando o algo, porque de pronto tenías su, o bueno, o se le habrá parecido como sugerencia, había una chica agraciada y le pidió amistad, pero de pronto que te aparezca un pequeño Luciano Garbelliano con lentes de sol pidiendo que... Te vuelvo loca de las miedas. No querés que te suceda. Terrorífico. Así que no es el mismo de hacer su programa, ¿entendés? Sobre todo si ya viste el video ese de imitando a Moria Kazan en acto sexual sin peluca. Y mirá que hicimos el programa de burlando a burlando, que nos metimos con todo burlando, pero el de Carbelliano, o sea, es oscurísimo. Pero lo vamos a hacer a su debido tiempo. Tenemos que estar preparadas. Sí. Tenderme de las cosas. Yo creo que voy a decir mi superpoder y mi frase célebre, no, después de ver la frase célebre, así cerramos este segmento. Mi superpoder, mi superpoder, como Luis Ventura que soy, es el poder del relato. Y cuando digo relato, hablo de el relato ficcionado, no precisamente de dar información. Y con esto me refiero a como si fuera un nono, un abuelito, que se sienta a contarle historias a sus oyentes, a sus, nada, a su audiencia, y entonces él, si se tiene que disfrazar, se disfraza de viuda, si se tiene que vestir de oro, se viste de ogro, si tiene que gritar en el momento para que todos lo escuchan, grita, tiene que llorar, llora, nada, todos esos superpoderes que lo usa para generar, bueno, el hermoso momento cuando contó la historia del clan Ford y llevó un huevo de pascuas del tamaño de, yo qué sé, medía como un metro de alto el huevo, y lo partió al medio, empezó el programa partiéndolo al medio, y de adentro del huevo salió un zapato, y en el zapato había, no sé qué, historia de la familia Ford y de Achira, y qué sé yo qué, bueno, ese es el superpoder del señor Luis Ventura y por eso es mi villano favorito, estirar, 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 diluir, estirar, diluir, ese es tu superpoder, hablar sin decir nada, y más, tener una disociación total entre lo que haces y decís también, también, porque él dice, si una noticia un día es una noticia, si se repiten dos días una noticia, si se repiten tres días una noticia, si se repiten cuatro días una operación, eso es algo que dice Ventura, que es exactamente lo que hizo llevando a la hija de Real, la televisión, uno, dos, tres, cuatro días para después decir que no era una operación. Bueno, él operó muchas cosas, acordate cuando lo de Luis Miguel, son 125.000 programas. Sí, pero yo a eso le tengo cariño, ya sabemos que me salió la vez cuando mi padre se murió y cada sábado era la alegría de ver cómo hacía para inventar algo nuevo con el especial. Es increíble lo que hace Ventura, sí, es el poder de la estirada, acá Mar, la alegría de ver. Mariana dice, no, Ventura relata muy mal el nivel taura, sí, 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 a mí me encanta cuando agarra y dice, por ejemplo, él cuenta una historia, ¿no? le dicen, pero en serio Ventura, ¿y sí? Andá y pregúntale allá a Jorjito en la esquina de lo de Babi, en el bar de Lanús, donde todos me conocen, andá y confirmalo, pregúntale a no sé quién, o sea, él siempre te manda confirmar con gente que, pero ¿a dónde? ¿Pero a dónde mierda de la aventura? O sea, confirmalo vos, brother, pero yo igual es mi supervillano favorito. Y bueno, y su frase celebre es, sos vos, ah, mirá, sos vos, pensé que ibas a decir Venturista investiga, ¿no? Es muy buena esa. Un poquito de aventura. Sí. La de, la de, la de Sobo, creo que en realidad él dice, la frase completa creo que es, lo jodeo Sobo, que no me acuerdo quién es que le está contestando, lo tendría que chequear y si estoy, bueno, cuando tengamos todo a nivel técnico mejorado, él está discutiendo en intrusos y no me equivoco y dice, lo jodeo Sobo, y quedó este pedacito de meme de Sobo que me parece brillante. Así que bueno. Lo que hace el amor, ¿no? ¿Eh? Lo que hace el amor. Lo que hace el amor. Lo que hace el amor, tal cual. Lo que hace brillante, ¿no? También me encanta cuando dice, ¿eh? Rocío Guirao Díaz. Rocío Guirao Díaz. ¿Rocío qué? Rocío Guirao Díaz. A Flor le voy a salir mejor. No, no me sale bien. No me sale bien. Pero bueno, Paula no consume sistema, no sabe nada. De Rocío Guirao Díaz. No consumo sistema, no consumo ventura. O sea, ¿no? No con la diligencia, puntillosidad y amor con lo que lo consumen ustedes. Bueno, he consumido porquerías en mi vida. Justo esa manera consumí. Bueno, los superpoderes de sus señores, a ustedes les encantan los médicos, son las dos unas locas. Los superpoderes de sus médicos ya los hemos explorado. También el doctor Mulberg que me parece fascinante, perdón, me parece fascinante y yo no puedo creer que Moria lo esté avalando de nuevo. Es increíble. No pare. Alguien te dice que una persona que se le muere, se le murió por aspiración de galletita. No, se terminan avalando a Rímolo, es como así de ridículo. Sí, pero por supuesto, Moria no queda pegada porque nunca queda pegada en nada, pero no hay ninguna diferente entre el soldán promocionando a Rímolo y a esta promocionando la cura del COVID. Ninguna, ninguna. Y de mi lugar, bueno, sí, la frase que dijiste de la cocaína de Moria es emblemática. Lo que pasa es que son de esas frases que, como bien quedó constatado en nuestro programa, quiénes son el desenmascaramiento de Moria Kazan, no se llama así, pero bueno, más o menos, que está en Spotify, no quedó tanto en el imaginario, pero en realidad es una verdad. Y en el caso de Pau que tiene a Cormillot, tiene muchas frases célebres, nunca nos olvidemos de cuando cuenta que se para el canapé, porque dice canapé, porque recordemos que es Highlander. Ay, qué asco, sí, qué asco, qué asco lo que vas a contar. Me he olvidado de eso. Bueno, Cormillot nos cuenta, pero lo cuenta como algo muy, como muy natural, ¿no? Que él agarra a los canapés que tienen masa, que tienen harinas, porque recuerden que la harina es veneno para Cormillot y para mucha gente, lamentablemente también, Cormillot ha sido uno de los que ha desarrollado también esas tendencias, al menos en, acá en el Río de la Plata, entonces él agarra, el canapé que tiene harina, imagínense una canastita que arriba tiene, qué sé yo, paté, atún, atún y aceituna, entonces él agarra y regurgita todo lo que hay arriba y la harina la esconde en una servilleta sin que nadie lo vea porque él no come harina. O sea, a nivel de locura, señor, ¿quién es 100 años? Lo peor es que no me lo cuentes y vas a hacer una cosa cerosa. Recordemos cuando invita a la pobre hija a comer y le dice te invito el domingo a comer ravioles, bueno, ¿cuántos ravioles comes? Yo como 15. Pero partes encima de, es menos de lo que te dan en los restaurantes tipo, que te dan poco, ¿me entendés? Es una maldad. No, un enfermo mental. No, pero ¿qué te van a comer ravioles contados? No, no, está horrible. Y podríamos buscar más de Cormillot las frases por los públicos. A ver. Yo anoté, el ejemplo que yo doy es la gordita de la oficina. Si sos una chica que pesa 120, 130 kilos, en la oficina seguramente tus amigos te ponen la mano encima como un buen compañero. Miren qué linda frase, por ejemplo, para mandar una tarjeta, ¿no? A alguien para poner esas tarjetas de... Una linda frase terrible. Dando por sentado que te tienen que poner la mano encima, dando por sentado que si sos gordo no... no generás ningún tipo de atracción, dando por sentado un montón de cosas asquerosas, ese viejo inmundo que chupa el canapé y después lo deja. Me vuelvo loca. Asqueroso, totalmente repudiable, inmundo. Sí, un asco. Basura, disolente. Pero bueno, yo quiero decir que yo siendo Mulberger y ¿por qué somos doctores? Te doy de tomar pis de Lilita Carrío. Claro. Y te hago transformar en... en otra cosa. O una mezcla, no sabemos si no es un blend, un blend de orines, lo que vos das no se sabe bien, porque puede ser una mezcla de muchas orines, de Lilita con Moria. Sí, claro, claro. Claro, sí, sí, sí. Bien, ¿tenemos alguna otra frase, Pau? No, esa es la que elegí para el día de hoy, que fue una frase que dijo, que es más que suficiente. Porque después agrega, después continúa, esto, nadie lo paraba, estaba ahí Diego Ramos y Florencia Peña mirándolos los dos con una cara de boludo, que nadie paraba al viejo a decir la barbaridad que estaba diciendo, porque después dice, después que adelgazás, bueno, y ahí te van a empezar a poner la mano encima como otra cosa, medio como que le agarra un Franchella. Bueno, No, 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 no. Bueno, amigas, amigos, los dejamos en el chat, si quieren pueden dejar para ustedes quién de estos villanos es el más malvado, los hemos presentado como Pokémon del mal, como superhéroes, no sé, de todas las maneras posibles. Luis Ventura, el doctor Miguel Berger y el doctor Cormillot, con todas sus variables, yo creo que el más malo, a pesar de que yo defendía a mi superhéroe favorito, es este, me cuesta decirlo, no sé, creo que... obvio, soy yo. Creo que sos vos. Claro, porque yo tengo más tiempo, hay que darle tiempo a Mulderberg para que sea más malo, pero yo tengo más tiempo haciendo maldad. El más malo es Ventura, el que más mal le hace al mundo. es el que más daño hace. No tiene una... Ventura no tiene empresa de comidas llenas de cáncer. Pero pueden publicitar a personas que te vendan las comidas llenas de cáncer. Porque de hecho, Ventura, no sé, Ford le pagaba para que hable bien, ahora estuvo defendiendo a Lotoki, defendía a Mulderberg, Mulderberg, o sea, es el portavoz. Sí, es un... A ver, en el chat, chicos, si alguien quiere, quieren votar, Mariano, Mariano, en letras mayúsculas, dice Ventura, casi tan sobre este como Río. No, es peor que Río para mí, pero bueno. Para mí es menos, para mí es mucho, mucho menos. Pero, pero bueno, tenemos que hacer un día el feed, Ventura Río. A ver qué más sale en el chat. Tenemos un pequeño delay nosotras entre nuestra transmisión y lo que vamos pidiendo en el chat, pero... Y para vos, Pau, sos vos misma. Sos... Para mí soy yo. Y para vos, Flor de Ventura. El nivel de cantidad de mal hecho, porque imagínate que está haciendo mal hace 100 años tiene el viejo. Sí. Mariano dice Cormillot. Tiene 20, sí, yo creo que Cormillot es de peor. Y además le está haciendo mal a su hijo, a su hijo de escaso que nació ayer, que le va a seguir haciendo mal porque le está grabando cosas que seguramente dirán no comas harinas, reburgitar el canapé. ¿Cómo se llamaba el hijo? Emilio. Emilio. Creo que lo de Cormillot es más estructural. Me parece que Ventura, digamos, es un más... Es un canal, sí, recontra importante, pero no me parece que sea tan... Pero no es una empresa. No me parece que sea tan... Sí. Recordemos que Cormillot se hizo hacer una ley para él mismo para seguir vendiendo sus productos, que se metió en política. que tiene hospitales, que pretende... Bueno, que es ahora el dios del bypass gástrico, después se bajó de ser el dios del bypass gástrico y quiere ser como el pavaloro del adelgazamiento. Sí. No, sí, es muy... Es tremendo. Cervito dice, yo no quiero matar al mensajero, pero Ventura. Gracias. Yo creo que si apagás la tele, Ventura no te hace mal. Sin embargo, Cormillot lo tenés por todos lados. Eso puede ser. Bueno, chicos, recuerden, cuando hicimos un programa de Cormillot, que yo les comentaba que ALCO, la asociación... Alberto Cormillot, pero que bueno, es para personas que están buscando perder peso, que está emparentada con todo lo que es alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos, es la única que en lugar de llevar las siglas así, como bueno, NA, bueno, no me sale ahora todos los nombres, es eso, lleva el nombre de él y tiene el método de él, en lugar de tener un método que usa las otras, estos otros espacios, vamos a decir, que bueno, es un método cuestionable o no, efectivo o no, eso depende de cada persona, y bueno, se puede hablar en profundidad, obviamente con personas especializadas en el tema, pero bueno, primero que nada, pone a la comida en el mismo lugar que otras adicciones, que eso, desde mi punto de vista, no es así, y más allá de eso, utiliza una metodología que es desarrollada por él mismo, mientras que la otra metodología es una metodología aplicada en varias partes del mundo, con otro alcance, con otro nivel de estadísticas y de estudios realizados, entonces, qué sé yo, es un tipo peligroso, realmente, fue muy peligroso que hizo muchísimo daño, le hizo daño a muchas personas, incluyendo a sus propios hijos, a Méndez, todo lo excéntrico y lo que uno se puede reír del canapé regurgitado, de la colección de payasos tristes, es un tipo real, que realmente hizo daño, 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 igual que Mulver, pero es que en el tiempo hizo más daño con Millot, y lo que tiene Cormillot, además tenía una línea de supuestos productos saludables y dietéticos que en realidad son cancerígenos, de hecho, él mismo tuvo cáncer de Cormillot, él mismo tuvo cáncer y a su vez criticaba los libros de Solé Barbut, toda una cosa que es tremenda, no, otra cosa que es importante destacar es que Cormillot está recontravalado por el medio, está inmerso en el sistema de medios y de salud de una forma muy nada, como encajado perfectamente, a diferencia de un Milberger que ha tenido sus denuncias de un Ventura que mal o bien puede tener sus enfrentamientos con otros periodistas y no digo porque aprovecho a decirle a quienes no me conocen que mi pasión por Ventura es un poco un juego, un poco un juego, otro poco es amor de verdad, no, pero fuera de joda, no existe el consumo irónico, Sofía, no, 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 yo no digo que sea irónico, yo digo que es como una mezcla, es una mezcla de cosas que han pasado por mi vida, bueno, siguen el chat, va a ganar con mi shot, va a ganar con mi shot, Mariana dice, esa manera de hablar con vos del inframundo que hay con mi shot, hay teléfono de tal cual, no sé si está estando muriendo, no, ahí tiene guardado con el paté y el canapé, sí, 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 es como que lo está, viste como los puises, los hamsters, que guardan residuos para los momentos de invierno, en el buche, que le quedan como dos buches redonditos acá en el costado, porque él dirá, bueno, en invierno me conviene la caloría, pero en el verano no, andás a ver qué piensa ese viejo loco, Sabri nos dice, voto por por mellote, también creo que sigue vendiendo los productos de por mellote en el súper, y vero, un beso vero, dice Aventura, pero che, ¿cómo le dan paro a pobre, 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 pobre Luisita, loco, che, ya voy a ver si, ¿Pero si va? ¿Vos querías ganar, igual? No, sí, es verdad, bueno, estoy confundida, eh, ¿no tenés sus productos en la canasta familiar de los precios cuidados? Eso mismo. ¿Pero si es un negocio, no? Todos sus productos con edulcorantes, con cáncer, y con grasa, se ponía como aceite hidrogenado, ¿qué necesidad? Sí, 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 hacer su negocio, qué asco. No tiene vergüenza. Escuchen nuestro programa, el cormillote está en Spotify, el que no lo haya escuchado, escúchelo, porque hay uno de los mejores programas que hemos tenido y hemos desmenuzado esto a full. Totalmente. Bueno, teníamos un espacio, un último espacio, pero vamos a dejarlo, porque ya tendremos nuevos momentos para... Ay, por favor, no, en cinco minutos podés decir seccionoso, Fobis, que no deberías decir. No, tengo dos más, tengo dos más. Falta, ¿cuánto tenemos? ¿Cinco minutos? Ok, ok, lo hacemos, no hay problema. Este es el último juego hoy en Júgate, 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 ya en primera ola con Chismes el paso haciendo nuestra primera transmisión por YouTube. Les cuento que esto es un híbrido entre varios juegos, porque nosotras hacíamos el típico que preferís, así como boludeando entre nosotras, flor medio que ahí, tipo, bueno, sí, juego, pero ¿por qué me hacen jugar? ¿Qué sé yo? Pero jugaba. Después salió en la taberna del pelícano, perdón, en la noche del pelícano cuando se llamaba la taberna salió seccionón, pero un día a Paula se le dio por hacer un seccionón con gente que está muerta, ¿entienden? Y, bueno, adaptamos... No fue tan así, fue así, no me lo acuerdo. Flor, Flor, haceme el dos, fue así. ¿Es así sexy o no de cadáveres? Sexy o no de cadáveres, y así se va a llamar... Así se va a llamar este juego para terminar la primera obra de sexy o no de cadáveres, señores que ya no están entre nosotros y ustedes y nosotras vamos a evaluar si son apetecibles, sensuales, candidatos, le arrastrarías el ala. Y el primero que vamos a nombrar no va a ser Sofovich, lo voy a dejar para el final. El primero que vamos a nombrar es el señor... El problema con Sofovich es que, además de cadáver, ya vivo tampoco, ¿no? Y ahora está muerto. Sí, 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 sí. O sea, entra cualquier cosa muerta, digamos. No puedo entender cómo se te puede ocurrir que exista una categoría sexy o no Sofovich, porque yo sé que una vez dijimos cantinflas, pero boludas, Sofovich. Bueno, todo se puede en sexy o no cadáveres. Bueno, también invitamos a la audiencia, disculpen si los leemos un poquito más tarde porque nos llega un poquito después de la transmisión, pero también los invitamos a votar en este sexy o no cadáveres. El primer señor a evaluar es el señor Juan Carlos Calabró, también conocido como Calabromas. Para ustedes, el muy reconocido por su Johnny Tolengo, Renato el Contra o Aníbal, nacido en el 34 y lamentablemente fallecido en el 2013, Juan Carlos Calabró. ¿Es sexy o no? Yo voy a decir una cosa. Yo vi una figura de Calabró joven en camiseta y estaba muy bien. A ver, y además era alto y flaco. Pero muy fibroso porque, ¿viste la camiseta de los hombres antes? ¿La camiseta esa blanca? Sí, como medio Don Ramón. Como un tipo de cuerpo Don Ramón que está como bien marcadito, pero sexy. Para mí también, acá Raúl dice Sofía, ¿estás arruinando el sexy o no? Sí, sí, Raúl me está matando. Yo le estoy diciendo que un día con Raúl y lo hicimos con próceres tipo San Martín, Artigas, buscamos próceres brasileños, qué sé yo. Esto sí es mucho peor, es un morbo terrible. Muy buen pronunciado dice Mariana con respecto al señor Calabromas. Claro, ellos tenían linda piel. No, pero ellos tenían cama solar en la casa que Coca toma sola a la madrugada. No cuentes todo porque tenemos dentro de poco un programa sobre los calabromas, pero es verdad. Ok, no puedo contar nada, no puedo decir nada. La camiseta y bueno, así que usted es un sexy Calabro, para mí sí, para mí es un no, para mí es un rotundo, por más que sea hegemónic, me cae demasiado mal como para poder darle ese señor. No me acuerdo cómo era, no me acuerdo cómo era como persona. Vos lo conociste Depresivo cuando hacía las manualidades en botella. No, 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 yo lo conocí Depresivo pero yo vi muchos videos de archivo por ejemplo cuando Iliana cumple 15 años que él estaba bárbaro. No, él ya estaba deprimido ahí. Pará, Flor, cuando Iliana cumplió 15 hace como 30 años o más, ¿cuánto tiene que Ana? No estaba deprimido, yo ni tolengo. Pero viste lo que dicen los cómicos, ¿no? ¿Qué? Sí, que son re amargos, yo por ejemplo vi una vez a Franchela y la cara de culo que tenía. Ah, sí, a Franchela se dice mucho eso, sí. No, pero es que a mí me cae mal el clan calabró, pero eso lo desarrollaremos en el programa sobre los calabró. Por eso para mí... Había algo que... ¿Alguien había dicho que sí, que Calabromas era muy 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 amargo? Yo, seguro. Bueno, claro, no podemos decir nada porque tenemos gozar legal para cuando sea el programa de los calabró. De los calabró. De los calabró. Yo lo que puedo adelantarles... Los calabró me le dice. Mi pariente, mi pariente que fue humorista en Argentina que yo ya les conté y otro día, el día de los calabromas voy a contar esta historia, tenía una doble vida terrible y era muy amargo en el fondo, pero en la televisión era un señor y muy gracioso. Pero bueno, seguimos con sección. A ver. Bueno, el siguiente señor que vamos a presentar en este casting de varones es el humorista, también, estamos muy con el humor, Carlitos Salim Balá Boglich, nacido en 1925 y lamentablemente fallecido en el año 2022. Bueno, Carlitos Balá, conocido... Es yo, ¿no? Carlitos Balá me parece muchísimo. Sexy, sexy. No, no, no. Él tenía unos enteritos ajustaditos al cuerpo, tipo de cuero. No, no. Está bien que quizás sus movimientos eran raros, pero el enterito ajustadito de cuero estaba muy bien. Después de cogerte hacía esa señal que hacía con el dedo. No, 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 no. Sí, ok, salió todo ok. Salió bárbara. A mí la cabeza de tazón me mata. No, no puedo, no puedo encontrar una sola foto en donde esta persona me parezca sexy. Bueno, ya la voy a buscar. A mí me encanta que de tres, porque van a ser tres sexy, ¿no? Flor ya le dio el sí a Carlitos Balá y a Juan Carlos Calabromas. Fantástico. Yo acabo de ver una foto con los enteritos ceñidos de Carlitos Balá y les puedo decir que no, no es muy sensual. Es como que te guste el, ¿cómo se llama? El que se murió, hace poco el mexicano. ¿Cuál se murió hace poco? Don Ramón me gustaba, ¿eh? No, Don Ramón sí. El de los Jancitos Marinela. Ay, pero ¿cómo me va a gustar Chabelo? Chabelo. Es como que te gustara Chabelo, boluda. Qué horror, pará, ¿cómo se llama Chabelo chileno? Seccionó Chabelo. Todo esto empezó así. Bueno, siguiente, chicas, y vamos terminando con los... Esos Jancitos Marinela. Por acá van, por acá en el chat van diciendo, Sofí dice, Mariana hace poco habló de la gran depresión que tuvo Calabromas, por eso era amargo. Opa, buen dato, Sofí, gracias. Mariana dice, no, no, Balá, perdón, pero no me calienta ni el mate. Me da muy lindo sonso, lo amo, pero no me da sexual nada. No, además, pensá que uno le mandó el chupete a esa persona. Ah, recibía chupetes. ¿Recordás que le mandabas los chupetes? Yo tengo un problema, lo que me ha hecho caer tan bajo siempre, que es que a mí si alguien me hace reír, es un sí. Claro, claro. No, está bien, pero no tengo ningún límite de requerimiento. Un límite te pido, Florencia. No tengo, el límite es que me hagan reír y de ahí ya todo permitido. Hermoso. Bueno, y vamos con el último, que es el primero que mencionamos, que es el señor Gerardo Andrés Sofovich, nacido en el año 37 y lamentablemente fallecido en el año 2015. Bueno, lamentablemente, la pregunta es, bueno, pero hay que, fallecido, decir. Bueno, fallecido. Y la pregunta es, ¿qué es o no Gerardo Sofovich? Pero, ¿vos Chofé lo pusiste porque alguna parte de vos piensa que sí es sexy? Yo creo que sí, que le gusta. Si no, no se te ocurre, o sea, no hay manera de que eso te ocurra. Y bueno, ¿ya viste una foto? Una foto de joven y dijiste, ah, mira. En este preciso instante estoy googleando fotos de joven, nunca había visto fotos de joven de Sofovich. A mí, mi cabeza obra de formas que yo, sinceramente, no las puedo manejar a veces, yo estaba escribiendo el guión y dije, sexy o no, de cadáveres, porque Paula la otra vez hizo esto, no sé cuánto, y pensé primero en él. Y estaba... Pero yo me saló y en su tinta, ¿no, Sofovich? Estoy viendo fotos de él de joven y en realidad era igual de desagradable que de veterano, pero voy a decir algo que está muy mal, está muy incorrecto, pero esa cosa así, medio de padrino, me parece un poco hot. Por eso te gusta Ventura. No, pero Ventura a mí no me... Pero a mí me da más que a vos, boludo. No, pero pará, pará, pero mi Ventura no me da sexy, a mi Ventura me da tipo, un chico que me da no. Claro, como el no, el tío, no, no, no. O sea, si lo tengo que... si yo a Ventura lo paso a sexy o no que me parece una falta de respeto porque mi tío lo pondrían no, pero... Bajó de estrato, antes era el padre, ahora es el tío. Bueno, pero tuve que aclarar, ustedes saben que mi madre subió al podio antes de todos los hechos que ocurrieron y dijo que no era mi padre y tuve que decir la verdad. Entonces, ahora es mi tío, es mi tío, y cuando vaya este verano a los titanes le voy a pedir que me haga un papel y lo voy a publicar en el Instagram de Arroba y Club de los Náufragos, así que nos pueden seguir ahí y para que lo vean. Si yo consigo este verano una foto con Luis Ventura, tenemos que llegar a, no sé, 100 suscriptores. Ah, para re poquito pedía. Pero bueno. Es al revés, si llegamos a no sé cuántos suscriptores vos te sacás una foto con Ventura. Creo que es así. Ah, así es que funciona. Claro, funciona así. Ok, dale, listo. Bueno, después hacemos bien la campaña. Pero bueno, volviendo a sexy o no. Para mí, Sopovich, sí, la verdad, chicas, sí. Acá, Mariana, diciendo que Sopovich, sí, 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 cuatro sis. Te quiero, Mariana. tres, ja, ja. La voz. un puro, un whisky, una fogata y Sopovich. Sí, Mariana, estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo. Esa voz medio de, sí, sí. Ay, no sé, no sé, privatizaba el zoológico, era, no, cosas, sabiendo todas las asquerosidades que hizo, en serio. Bueno, qué sé yo. Pero el flor de ASTC para después poner su propio programa cortando manzana. Ay, cortando, ¿te acordás? Cortaba manzana y te la hacías pesar, es como la persona más aburrida del mundo, o sea, no hay forma de que te rías. Qué depresión era esos domingos a la noche, teníamos dos horas donde ponía panam para que la gente siga, o sea, para que, no sé, para que los hombres miren, no sé cuál era la idea. Cuatro horas, cuatro horas. Creo que lo más divertido era verdad. ¿Cómo se te puede, cómo se te puede ocurrir que ese juego es divertido, cortar una manzana en dos y que la mitad, las dos mitades, y además que eso dure, no sé, 60 minutos. Pero pará, y cuando hacían shenna en tiempo real. Ah, no, bueno, qué viejo de mierda, pero igual. No eran todos, le gustaba mucho el juego, muy aburrido, en vivo. Entonces, no sé, una persona que te, que te dormías. A mí me hacía dañísimo. Ese puede ser su superpoder. Son como de, sí, la verdad que sí, creo que era un superpoder. La voz, la música, que le hacían. La época en donde no había ningún otro canal, o sea, que si querías ver televisión, tenías que verlo a él. No, 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 es terrible. Hizo mucho daño también, Gerardo. Bueno, Mariana dice que ese es su villano. Es un muy buen villano. Bueno, Sofía nos está dejando también unos datitos ahí de que encontré unas fotos del antes de Ileana. También va a estar en el informe que traemos de los calabromas. Si les gusta este tema, que por lo visto hay varios que han comentado, posiblemente sea uno de los temas que vengan dentro de poco, porque ya hemos investigado bastante. Así que ahí le pedí. Seguro que Ileana la mandaron a colmillotas, así te lo digo, que hay un momento en que hay un cross también ahí. Sí. Le comentaba a Sofía que nos decía, bueno, con respecto a cómo se veía antes Ileana, que si quiere, nos puede enviar esa foto que encontró, a arroba el club de los náufragos en Instagram. Y también a todas y todos y todos los que nos están escuchando ahora, nos escuchan después, nos pueden seguir en Instagram, que nos sirve un montón. Y sobre todo, suscribirse acá en YouTube, que es nuestra nueva plataforma, compartir esta sala, ponerle me gusta para que la vean más personas. Y también, como comentamos en más de una ocasión, en Spotify estamos como el club de los náufragos, donde pueden escuchar programas anteriores. Bueno, cualquier tipo de difusión nos ayuda. Les agradecemos un montón a los que están siempre, a los que se sumaron hoy, que estén acá. Esperamos que haya sido, bueno, lo mejor posible a nivel técnico el programa. Y, bueno, a nivel contenido, es primera ola. Yo creo que estuvimos bien, chicas. Estuvo muy bien. Estuvo bien todas las postas de juegos, también tiene que ver con algo de la primera hora. Siempre estar jugando a algo, intentando que no nos haga jugar a muchas cosas, y no logro verán dolor. Exacto. Es un poco eso, una carrera de... Es un poco eso, claro. Bueno, y hemos mencionado a personajes, que después escuchar muchos más programas, en donde hemos detallado puntillosamente la vida de estas personas, y que fueron muy importantes para la primera ola. Totalmente. Voy a dejar... Sí, perdón, Pau. Perdón, voy a dejar en el chat, que yo creo que el chat queda, ¿no? ¿O no? El chat no queda, pero después de que queda el programa, está bueno, incluso esto, ya que lo mencionas, Pau, que dejes lo que tenías pensado dejar, que me imagino que es algún link. Sí. No, quería poner que nuestro link se siempre arroba el club de los náufragos en todas las plataformas, Spotify, Instagram y YouTube. Es siempre igual, entonces lo quería poner para que nos agreguen, pero si no va a quedar, lo pongo igual. Total. Ok, perfecto. Vamos a poner eso luego que finalice la transmisión, y comentarles a todas y todos que cuando... Perdón el ruido que tengo, pero tengo unos perros al lado que son increíblemente ruidosos, pero bueno, en fin. Y no estoy con el micro, pero... Cuestión, que una vez que finaliza el vivo, se habilitan los comentarios como si fuera un video ya grabado, y si ustedes comentan ahí, eso también ayuda en el posicionamiento, en que estos videos aparezcan más, así que, Pau, si querés después dejar esto de que el arroba sirve para todo, y tanto, bueno, todas y todos los que nos escuchen, quieran dejar algún comentario, también sirve compartir, bueno, todo lo que ya dijimos, y levanto estos comentarios que decía Mariana, que fue un gran programa de reinauguración, también la idea era, para quienes no nos conocen, y aparecen como por primera vez, puedan saber qué hacemos, qué, bueno, quiénes somos, y esto de hacer jueguitos, a veces ayuda, y Sofi, mi querida Sofi dice, me encanta que sigan los juegos infinitamente, y Mariana también agradece, dice que ama poder chatear desde la PC, que es muy fluido, la verdad que está muy bueno el chat de YouTube, ayuda un montón, así que bueno, gracias a todos los oyentes, gracias amigas, ha sido un hermoso programa, gracias Sofi por la producción, por hacernos este jugate conmigo, el día de hoy, jugate allá, y al final, ¿quién ganó? vos, ganamos tú, yo gané, gané la moto, te ganaste la moto, porque ganó Cornillot, exactamente, así que, bueno, nos despedimos sin música, en el día de hoy, ya para las próximas transiciones, vamos a estar un poco más duchos, con más cuestiones técnicas, mañana miércoles, no hay cápsula depresiva, pero el jueves hay Noche del Pelícano, con el Rauli y Ciervito, y el domingo Barco Fantasma, todo por acá por YouTube, así que los esperamos a todos, un abrazo muy grande. Fantástico, los queremos mucho, chau chau. Abrazo. Chau chau. Ah, y sin música nos vamos. Claro. Claro. Bueno, ya todo comenzará a ser como era antes, y volverá un Uruguay natural. Adiós. Sí. Sí. Gracias por ver el video.